Información de último momento. Entre 50 y 70 son las víctimas como consecuencia de este siniestro de trenes. Siete vagones de la formación de transporte de pasajeros que chocó de frente contra la máquina que trasladaba a un furgón. Así lo vivían los usuarios, escuchá, mirá. ¿Se hizo mierda de todo? Hicimos mierda de todo. No, amigo. No, amigo, estamos vivos de milagro, amigo. Estamos vivos de milagro. Los trolls chocamos acá. Nos notificaron en Ocampo y chocamos acá. Quiero otro cinco casi. ¿Hay un tren? No tenemos víctimas fatales. Los perros han peinado, el vagón más complicado. Nosotros hemos asistido a un total de 90 pasajeros, 30 de los cuales con código rojo ya están en los distintos hospitales del gobierno de la ciudad, convenientemente atendidos. Dos de ellos con traumatismo de cráneo. Por mejorar su atención los hemos evacuado en helicóptero. El descalce es de cuatro vagones, es lo que me dicen. Cuatro vagones. Y el impacto, en principio, por lo que me dicen, es de frente, de las dos formaciones. Fue algo feo. Estuvo muy feo. Muy feo. Chicos gritando, llorando, gente sangrando, lastimadas. Nosotros salíamos de retiro para Morris. Se dio vuelta a las vías, se descarriló el tren. Fue muy fuerte. ¿En qué vagón estaba usted, señora? En el último, en el último. Imagínate, en el último vagón, un señor se dio y se rompió toda esta parte contra la puerta. Así como lo decimos en el tránsito vehicular, llamarle accidente, no sé, incidente, siniestro. La formación detenida sobre las vías en el puente estaba haciendo una reparación en la señalización por el robo de cables. Primero, la vía concedida por el auxiliar, sin que el tren haya salido de la sección. Y lo más grave es lo que venimos luchando hace tiempo nosotros, por eso estamos notificando, es por el robo de cables. Porque si hubiera señales funcionando, esto no hubiese pasado. Muchas veces se dice que hay imágenes que condensan fenómenos y uno dice que son postales. Bueno, en este caso, lo que sucedió con los trenes ya no es una postal, es un mural de tan grande que es. Entonces, se condensa la tragedia, el disparate criollo se condensa en este mural. Un mural que para los que ven GPS no es desconocido porque confluyen varias cosas como si fuera un rompecabezas que fue calzando. Y se termina de demostrar cosas que nosotros les venimos contando acá en GPS desde hace más de un año. Porque hace más de un año nosotros empezamos solo de escuchar las cosas que nos decían los vecinos. Primero en Retiro, que decían, che, están depredando el bronce de las puertas de las casas. Y bueno, nosotros decíamos, che, Buenos Aires es una ciudad turística. No hay que dejar que los marginales se roben el bronce y lo vayan a vender a las metaleras. Y después empezamos a escuchar a los vecinos de Constitución que decían, no, no sabés cómo las metaleras han arruinado el barrio. ¿Por qué? Porque roban los bronces en otra parte de la ciudad, en los edificios antiguos. Pero también roban los porteros eléctricos y robaban todo. Y lo iban a vender a 23 metaleras que se habían instalado en once. Que tenían una habilitación extraña, como que eran lugares de tipo compro oro y plata. Y la verdad que eran lugares donde se compraba bronce robado. ¿Y cuál era de lo que se quejaban los vecinos? Que venían marginales, que habían ido a robar bronce. Que no eran cartoneros, eran tipos marginales. Que iban directamente con un destornillador o una masa a robar bronce. Y lo vendían en las metaleras. Pero no solo vendían bronce, sino que además vendían cobre. ¿Y el cobre dónde salía? De cables. ¿Y por qué eran marginales, les decimos nosotros? ¿Y por qué estaban las metaleras en Constitución? Porque así como vendían, se daban vuelta e iban a comprar cocaína y pasta base en las pensiones de la zona. En los narcotrans que andan por ahí por las calles de Constitución. Y eso todavía había vuelto más invivible el barrio de Constitución. Ahí haciendo y trabajando sobre las metaleras. Que por suerte el gobierno de la ciudad se avivó y las fue cerrando. Y las fue cerrando apenas con inspectores. O sea, no es que necesitó gran policía. Como no tenían habilitaciones, tenían una habilitación trucha, las fueron cerrando. Pero claro, en los lugares donde el Estado no entra, como el barrio 31, ahí volvieron a abrirse otras metaleras. Pero entre una cosa y otra nos enteramos que había incluso cuadrillas falsas de obreros que se metían, disimulaban que había una obra para robar los cables. Los cables de cobre. El cobre se paga más que el bronce. Y fuimos a las metaleras del barrio 31 y ahí descubrimos que el verdadero negocio estaba en el cobre. Y fíjense que como en el efecto mariposa. Cuando uno dice, empezamos por los vecinos de Retiro indignados por los robos de bronce y después nos fuimos metiendo y metiendo y metiendo y vimos que robaban el cobre. Y el cobre, ¿dónde se roba? ¿Dónde hay cables de cobre buenos, con mucho cobre? Es en las viejas casas que se consigue el cable de cobre. No, se consigue en los cables industriales. Y ahí fue donde nosotros empezamos a decir, che, acá hay algo raro. Esto que ustedes van a ver son las cámaras de seguridad que mostraban que el robo de cables en los trenes ya existía. Nosotros aquí las habíamos mostrado también. Vean algunas de ellas. Atento Merlo y Padua, comando trenes llamando. Corre, ve Merlo, adelante Padua. Activen que hay un atal intentando robar cable en kilómetro 30 a palo 2. Prioridad, cortocircuito y se encende el tramo. La atal a fuga a pie, pasado por KT 911. En el lugar, foco estimio extinguido. El cable se fundió. No hay riesgo de propagación. Tomado, señora. Bueno, a ver, ¿todo esto sucede en la clandestinía? No, esto es una cámara del Ministerio de Transporte de Trenes Argentinos. No es ninguna novedad. Se sabe, hay cámaras de policías deteniendo a los tipos saliendo de las estaciones con los cables robados. Y yo le decía que nosotros fuimos al barrio 31, a la Villa 31, y a preguntar por las metaleras. Y las metaleras estaban. ¿Y qué compraban? Compraban bronce, pero también compraban cobre. Les voy contando esto para que vean que era todo tan evidente que no se entiende cómo la estupidez cruzada de las administraciones públicas y de la justicia, porque acá también interviene la desidia judicial, llegó a que de milagro no muriera gente en ese choque de trenes. Esto es el barrio 31. No digan que no les avisamos qué pasaba con el cobre. No digan que no les avisamos qué pasaba con el cobre. ¿Qué quiere vender? Quiere vender cobre, el cobre está de 3.800 ahí más adelante. ¿3.800 es cobre? Sí, 4.800. ¿Bronce? 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 ¿Y el bronce está creo que de 2.000 casi 2.000 y ahí empezando los trenes. Vamos nomás a los bronce, porque yo tengo que ver como ven. ¿Ahí compran bronce, cobre y todo? Sí. No hay nada de asentar. ¿Es que hay pocos lugares ahora? Sí, ahora sí hay pocos lugares. Tengo un radiador en el que traigo y un poquito de cobre. Tengo que pelar al cobre y el radiador tengo que tener. ¿Pero lo que pelas vos o...? Lo pelamos nosotros. ¿Pienso que es lo que se quema, no? No, depende. Si lo querés pelar, lo pelás. Si lo querés quemar o quemar. Pero lo que pasa hasta ahora, hay mucha gente en la casa y no puede la quemar. Ah, por el humo. Para quemar tenés que tener hasta las 15. El único lugar que se puede quemar ahora. Tranquilo, allá afuera, de costadito. Acá, afuera del retiro. Tenés que pasar la cabina de la policía un poquito más adelante y ahí se puede quemar. No, 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 no. ¡Vamos a la 20! ¡A la 20! ¡Estás bajando por la 20 los muertos! ¡Los muertos están bajando por la 20! Gracias. Gracias, loco. Bueno, amigos. No, 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 está bien, está bien, está bien Es todo tan evidente y tan grotesco este mural del cual yo les estoy hablando que presten atención a este mapa Este es el barrio 31 donde está esa metalera y esta es la estación San Martín de la cual salió por acá donde están las vías el tren que termina chocando un poquito más adelante, allá a la altura de Palermo Los cables que se robaron deben estar en algún tramo de esta vía por eso no había señales Y las vías son de jurisdicción federal La policía ferroviaria es una policía federal Entonces, primero, teléfono para la ministra de seguridad Patricia Bullrich que es la que tiene a su cargo la policía federal y por ende la policía ferroviaria Esto es jurisdicción federal La jurisdicción o la seguridad para las vías parece que no entendieron la gravedad del robo de cables en las señalizaciones Después vamos a ver cómo se combina eso con el ajuste Pero primer teléfono para la ministra de seguridad de quien depende la policía federal que maneja la policía ferroviaria que nunca le dio la suficiente pelota al robo de cables Porque los cables se roban acá y cruzan la calle Los queman en el costado del barrio 31 para después venderlo en las metaleras de la Villa 31 Y después dicen, no, eso es jurisdicción de la ciudad Y en esa discusión estúpida se les fue la vida y esto casi termina en tragedia Pero para que vean que la ineficiencia no es sólo patrimonio del Poder Ejecutivo Nacional en este caso Miren lo que hay acá Y díganme si esto no es un ejemplo de la casta O sea, del encierro que tienen algunos que no ven ni siquiera lo que pasa cerca Acá está Comodoro Pi Acá está el barrio 31 donde se venden los cables robados de cobre Y acá están las vías del San Martín de donde se robaron los cables Claro, los jueces federales andan con choferes andan en auto y no pasan, no ven, no se enteran ¿Por qué les digo jueces federales? Porque el robo de cables que se produce en vías del ferrocarril es un delito federal Y me contaban hoy más temprano que hay varias denuncias en Comodoro Pi de robo de cables y que nunca les han dado pelota Si quieren, ¿cuál es la lectura? Uno puede decir, bueno, son adictos son marginales que roban el cable para revenderlo Nosotros, que somos los padres de la justicia en la Argentina no nos vamos a meter con este pequeño quilombo Es como antes decían se quejaban en Comodoro Pi ¿Cómo nos traen un tipo con un porro en el bolsillo? Claro, lo que deberían haber hecho es decir, ¿quién está detrás de esas organizaciones que compran los metales? ¿Son simplemente pequeños reducidores? No En Constitución nosotros comprobamos que eran bandas laterales de los narcos peruanos los que compraban los metales porque los intercambiaban con cocaína o por pasta base algo que se sigue haciendo también en el barrio 31 Entonces, ¿por dónde atacar el problema? Hay que atacarlo por el lado de las organizaciones que compran el metal, que roban no solo en las vías Nosotros también les contamos aquí en GPS que hay varios tramos, por ejemplo de la Avenida General Paz que corresponde a la jurisdicción de la Autopista del Sol que están oscuras porque se quejan del robo de cable Ah, yo sí, en ese caso no es estatal no lo reponen Panamericana Autopista de Lepiane Montones de lugares donde no hay luz en autopista donde se garpa, peaje, peaje cada vez más caro pero no ponen los cables y entonces cada uno tiene una excusa para decir por qué no reponen los cables siempre diciendo ah, bueno, se los roban Entonces, una de dos o van a buscar a los que compran los metales robados o van a ver qué pasa con la marginalidad y este es el otro tema que aquí sí le duele al progresismo porque es fácil criticar a los gobiernos de derecha pero este debate sobre qué hacer con la marginalidad en las grandes ciudades molesta al progresismo no solamente acá sino en buena parte del mundo ¿Qué se hace? ¿Qué se va a hacer con este nivel de marginalidad que hay ahora en la ciudad de Buenos Aires creciendo además por la crisis económica que aumenta la indigencia detrás de esa gente que está en la calle con problemas serios de consumo de drogas duras es porque son indigentes y muchos de ellos tienen antecedentes penales Entonces, cuando uno ve lo que pasa en otras partes del mundo el debate es igual la crisis del progresismo que dicen no, no, hay que respetarlos es una decisión personal tomar drogas duras sí, pero ya no son los lingeras románticos que se tomaban un tetrabric y que a los humos le decían alguna guarangada a una mujer ahora esa gente con consumo de drogas duras se levanta y apuñala a cualquiera para conseguir un celular para convertirlo en droga y si no que lo diga ese hombre que estaba haciendo una meditación a la luna en un parque de Palermo y para robarle el celular lo terminaban apuñalando ¿quién? un marginal que después se metió en el barrio 31 a comprar drogas así de evidente es todo y así de sencillo y de fácil de entender y así de obsceno es todo entonces esta semana el gobierno de la ciudad dijo basta de ranchadas en la ciudad de Buenos Aires hay que hacer algo se acaban las ranchadas si la gente no tiene que vaya a los paradores y se acaben las ranchadas en ciudades como Nueva York el problema con la marginalidad es lo mismo tanto que buena parte de la legalización del consumo de marihuana tiene que ver con esto con lograr sacar a la gente del consumo de drogas duras como el fentanilo o el tranc lo mismo pasa esto agradezcamos que las drogas duras en la Argentina no incluyen ni fentanilo ni tranc que es una especie de anestesia para animales el tranc que deja a la gente así pero esta crisis de que hacer con los marginales doblados por las drogas duras también en algún momento va a llegar a la Argentina que son los que terminan en el fondo robando los cables para ir a venderlos a las grandes metaleras o a las metaleras esas que después se lo venden a las fábricas para que lo fundan y se ahorren de importar cobre y bronce más caro pero esto es solo una parte de la postal o del mural del disparate criollo porque al robo de metales se agrega el no hay plata el recorte cosa que también nosotros les contamos acá el ajuste de la era mi ley ha dejado algo que también nosotros les mostramos cuando empezamos a hacer notas sobre la crisis de los ferrocarriles en la era mi ley primero les dijimos che cuidado que acá desaparecieron trenes se pusieron los horarios de verano y después nunca volvieron hubo cantidad de servicios sobre todo en el tren Sarmiento que nunca volvieron también pasan en Roca faltan trenes pero Hernán Lester trajo en aquel momento cuando nosotros les mostramos trajo este cuadro que muestra no los vamos a aburrir con detalles técnicos pero este cero 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 es la no transferencia de plata a los ferrocarriles el famoso no hay plata llevado a los ferrocarriles y si no hay plata en los ferrocarriles que pasa claro quien va a comprar los cables que se robaron los marginales para reventarlos y convertirlos en drogas esta es la estupidez entonces uno tiene por un lado un fenómeno vinculado a la marginalidad que aumenta por las políticas económicas y por la recesión y por otro lado tiene la estupidez de decir ah no hay plata entonces no le damos plata a los ferrocarriles porque queremos que lo privaticen y en el medio pasa esto está al el grado de no hay plata que suceden cosas tan absurdas como esta que van a ver ahora por 40 mil pesos por baterías que salen 40 mil pesos ni siquiera las compran y esto deja sin locomotoras a buena parte del ferrocarril Sarmiento en la parte no eléctrica en los talleres de acá de Liniers tenemos locomotoras frenadas porque faltan respuestos mínimos como escobillas que son los carboncitos que se usan en todos los motores eléctricos que también llegan a locomotoras o baterías o sea el problema de las baterías no solamente está en el diésel también está en el eléctrico de hecho esta semana presentamos una denuncia donde no hay baterías nuevas digamos hace un año y medio que no se compran baterías y eso está teniendo problemas para la circulación de formaciones generando retrasos además del problema de la reducción de servicio también los retrasos que genera por la falta de inversión esto es una escobilla lo que de uso hogareño se puede ver en algún electrodoméstico común eléctrico que son los carboncitos que se les suele cambiar bueno esto es una escobilla que va en los motores de tracción los motores eléctricos que llevan las locomotoras por este repuesto que es de fabricación nacional por este repuesto tenemos paradas la locomotora A906 319 315 la locomotora A625 y por último la locomotora A628 esta es la locomotora llena el motor A627 esta locomotora entró por un problema mecánico en la medida que se le fue solucionado un problema mecánico se utilizaron las baterías para reemplazo de una locomotora que salió el día de ayer pero como hace más de un año y medio que no se compran baterías esta locomotora va a estar parada por tiempo indeterminado lo que decíamos en aquel momento es en una crisis como la que hay donde ha aumentado tanto la nafta y la gente va a tener que ir necesariamente al transporte público hacen falta más trenes no menos trenes sin embargo acá hicieron todo lo contrario cortan servicios desfinancian los trenes para que el servicio sea cada vez peor ahí donde si se roban los cables y no hay ninguna política o para cuidar las vías de parte del Ministerio de Seguridad o de la Justicia para ir sobre las organizaciones que venden los metales y no como ahora el juez Cercolini aquel famoso que estaba conocía algo escondido pero se ve que no conoce el barrio 31 como se roban los metales están diciendo bueno fue un error humano por ahí arrancó la investigación fue un error humano si, si fue un error humano los señaleros estaban haciendo como los cables de cobre habían roto las señales los señaleros hacían el trabajo a manera manual retrocediendo al siglo XIX antes del siglo XX porque en once en el ferrocarril Sarmiento ahora lo van a ver también en GPS las señales que aún funcionan son de 1927 pero quiere decir que ya existía en 1927 sistema de señales que con el robo de cable de cobre en el San Martín quedaron desmantelados y tenían que hacer los permisos para que vayan los trenes o con banderas o con planillas por eso ahora dicen ah fue un error humano desde el gobierno desde la justicia federal o desde el jugado de Ercolini salieron a decir ah fue un error humano investigamos un error humano y imputaron a los maquinistas a los maquinistas y asistentes a los auxiliares de las estaciones de los señaleros si, si pero al error humano se llega por la estupidez de no haber cuidado las vías sabiendo que están al lado del barrio 31 donde hay metaleras se llega por la miserabilidad de no reponer los cables de cobre robados diciendo no hay plata esto es el ajuste y los dos o los dos o los más responsables secretarios de transporte los titulares de ferrocarriles argentinos deberían recordar que la tragedia de once ahí donde los ferrocarriles eran privados no eran estatales deberían recordar que terminaron presos dos secretarios de transporte por negligencia por haber dejado que las empresas privatizadas de aquel momento los ciriglianos que manejaban el serviento no invirtieran Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi terminaron presos por no haber controlado las empresas entonces los que se jactan de ser obedientes con el no hay plata y el ajuste y no haber comprado los cables de cobre deberían recordar está bien ya se sabe que Comodoro Pi los va a proteger los va a cuidar y van a terminar acusando a cualquiera de cualquier cosa los señalistas van a decir que fue un error humano y ahí van a terminar cerrando el expediente pero deberían recordar que alguien algún día terminó preso por no hacer sus deberes cuando hay un accidente y muere gente así se conforma la postal de este disparate esto que más que una postal es un mural de la vergüenza y todas las piezas de este disparate nosotros se las fuimos contando bienvenidos esto es GPS en la información es urgente atención y nos vamos a Concordia las inundaciones de Puerto Alegre y de buena parte del sur de Brasil han generado que los ríos descarguen el agua sobre la Argentina en especial en las ciudades tributarias del río Uruguay Concordia es por ahora la ciudad más afectada por inundaciones y ahí está Fabián Rubino Rolando ¿cómo te va? nunca imaginé conocer Concordia en el agua no te imaginas lo que estamos pasando estamos recorriendo en un bote pleno centro y la costanera de Concordia lo que no sé si alcanzarás a ver o interpretar es el río Uruguay que ha avanzado sobre la ciudad y que ahora sobre la ciudad o sobre la sobre la ciudad en serio sobre la parte urbana tenés dos porque ahora mirá Diego demos vuelta por favor esta es la parte urbana mirá lo que es esto vamos Rubencito un poquito o sea que ahí abajo tenés asfalto menos aquí acá tengo asfalto estoy caminando te iba a decir por la calle fijate las ventanas acá me dicen que tenés metro metro y medio toda esta gente ha sido evacuada retirada del lugar porque ya no podés vivir en esta ¿sabés por qué? además porque rebalsan las cloacas fijate la marca de los árboles hasta dónde ha llegado el agua y si me permitís un segundito Diego podés apagar un poquito la luz fijate lo que es esto mirá y enfocame allá Diego mirá atrás atrás las casas mirá mirá lo que es esto si claro ahí tuvieron que cortar la luz lluvia viento frío agua gente evacuada y que no sabe qué va a pasar de sus vidas porque esto Rolando no te agarra digamos en verano donde se va el agua y el sol el calor puede orear un poquito más tu casa esto te agarra en otoño invierno donde hace mucho frío llegamos oviznando sabes el frío que hace el viento que hay en este lugar lo que la gente dice vuelvo y mi casa está llena de hongos no se puede habitar y hay muchos chiquitos que ya no están en sus casas y que la necesitan nos está llevando aquí Rubén que es uno de los moradores que ha salido de su casa pero es uno de los primeros en salir fíjate esa casa Rolando tiene electricidad lo mal que está pero claro hay gente que se agarra que es ilegalmente claro a ver hola hola mira chicos será un farol eso como pueden tener luz como están son chicos y acá es la ley de la supervivencia Rolando pirateás sacás luz o electricidad donde no la tenés que sacar porque hay que decir que en la oscuridad lo hace y se queda en su casa y no se va por temor a que le roben le salen lo que tienen y otras como Rubén se han ido hacia unos vagones que hay porque están mucho más cómodos porque dicen que en los centros de evacuación te roban están con gente que no conocés y se sienten más tranquilos Rubén ¿hace cuánto que saliste? hace tres días a los 12.50 ya me sacan de mi casita ¿qué hiciste con tus cosas? las trasladamos acá en un vagón que nos dieron el ferrocarril con mi señora y mis tres hijos ¿estás en un vagón? en un vagón sí es complicado sigue complicado pero estamos cerca de la escuela y eso ¿y tus cosas las perdiste todas? y algunas cosas sí y los otros los que pude sacar sacamos y los trajimos para ahí pero una cosa ¿por dónde estamos nosotros? Kika los patrulleros valga la redundancia pero debería estar la prefectura que son quienes tienen lanchas ¿no? bueno el edificio que no te lo la verdad se me pasó también que a lo mejor pudimos haber visto es de prefectura pero prefectura está vigilando están arriba ¿ustedes ven que tienen presencia? hay lancha hay lancha está muy bien pero acá ¿qué metros tenemos por ejemplo de agua? un metro y medio más o menos ¿un metro y medio? sí ¿y esta gente se ha ido ya? sí ya se fue todo ¿cómo haces para levantar tus cosas? y tenés que hacer rápido rápido y llevarla rápido porque se viene el agua porque es claro eso ¿a qué velocidad subió el agua? en el asfalto se viene rápido ¿subió muy rápido el agua? muy rápido muy rápido ¿en cuánto más o menos? y dice que largaban de noche el agua claro 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 y ahí bueno ahí está la cuestión de la represa ¿no? porque hay un debate sobre si la represa de Salto Grande hizo todo lo posible para retener el agua bueno ese es el tema ¿no? este es un lugar de muchas represas arriba y la gente desconfía digamos del agua que largás o que no largás digamos a veces juntás agua y después largás toda junta y hace que esta zona se inunde por eso te digo acá vos vas a hablar con algún baqueano gente del lugar y la gente ya la tienen también clara ¿no? porque dicen esto se podría haber evitado o por ahí la largan para inundar y que vos tengas algún tipo de beneficio económico por zona inundada como la tuvieron bueno no sé son todas suficacias de los lugares pero que existe también ¿no? ¿ya se alcanzó el pico de la crecida? ¿cómo Rolo por favor? ¿se alcanzó el pico de la crecida de la inundación? no no todavía no mira pero a ver es medio incierto hoy se esperaba tener 14 metros y llegó a 1490 1480 pero nadie sabe el agua dice que está estancada pero todos están mirando hacia arriba a ver si viene mucha agua o si viene poca agua y eso es incierto pero la gente está te digo todavía con ese grado de tensión fíjate lo que es el agua agua sucia agua de de cloaca donde decís y fría se mezcla todo ahí también tenés arriba claro tal cual tenés arriba esa casa de dos pisos la gente se engancha de donde puede para vamos Rubencito para allá se engancha de donde puede para tener luz con el peligro que esto encierra porque tenés este agua mira ahora vamos a llegar la gente también está otro bote claro la gente hace recorridos entre ellos para tratar de controlar ellos mismos y que no te roben porque dejaste dejaste todo en tu casa si hay que decir que Concordia es una ciudad con unos niveles de pobreza importantes si claro tal cual y bueno también hay que decir este Rolando que ataca el agua a los lugares más precarios que están más cerca del río y esto obedece a los sectores más desprotegidos y vos fíjate ese hombre que está ahí con ese bote entre ellos mismos se cuidan porque salen a ver Rubén vayamos hasta allá por favor hasta la esquina porque él me decía veo patrullando a prefectura pero yo no había nadie te digo y la verdad es que estar en esta situación hace que la gente misma se tenga que cuidar entre ellos mismos para evitar cualquier tipo de desborde y hay una diferencia entre las inundaciones habituales que son por lluvias que bueno ¿tú por Rolando? digo que hay una diferencia entre las inundaciones habituales que son por exceso de lluvias que pueden afectar y llegar a no sé 40, 50 centímetros que una inundación cuando desborda un río como lo que vimos en Porto Alegre o lo que estamos viendo en Concordia donde el agua sube sube y sube y te puede sepultar una casa entera sí, claro sí, claro y no sabés hasta dónde puede llegar porque ha llovido tanto sigue bajando tanto el agua que decís bueno ¿cuándo será el límite? a ver vos me preguntabas si este ha sido el pico y es lo que todavía no se sabe porque nadie sabe cuánta agua tendrá que venir desde arriba por lo tanto te digo hasta los que vos hablas con un lugar y te dicen no, este fue el pico el agua está tangada otro te dice no, tengo miedo porque va a venir mucha más agua todavía es muy incierto Rolando la situación acá sí, deduzco que todo lo que sean todavía está muy alta deduzco que todo lo que sean instalaciones turísticas tipo balnearios y esas cosas quedaron bajo el agua ya todo absolutamente todo escúchame acá ¿por qué quedamos varados? ¿ah sí? ¿se puede bajar? sí, se puede a ver ¿me tapa? ah, mirá vos es que la verdad no sabés si es hondo o si es bajo porque claro acá es bajo a ver acá hay que ser equilibrio Rolando Dios mío ya que tenés mucho barro también mirá acá me dicen que hay gente que está saliendo es gente Rolando que te acostás esta noche no sé si podrás dormir y no sabés si mañana tenés que irte o si te levantás y tocas agua ese es el tema yo creo que mucha gente hoy no va a dormir y el olor el olor que te encierra el agua porque yo no sé si es agua podrida pero el agua de cloacas digamos porque muchas cloacas han rebalsado la cantidad de evacuados ¿cuánto es por ahora Fabián? ¿hay alguna cifra oficial? sí se hablaba hoy a la mañana de 500 no sé si tendré tiempo de ir a los vagones porque estaba bastante complicado acá los vagones por ejemplo hay 100 pero hay muchos chicos porque las familias han salido enteras y y hay muchos chicos mirá por dónde caminás la verdad que viste que a veces no se puede ni caminar y hablar a la vez cuando te dicen bueno es este caso este ¿hay gente en esas casas? la verdad que este es un lugar donde no acá había uno que estaba colgado con con electricidad viste que siempre tenés un un aventurero cuidado el cable de donde estaba claro los que tienen dos pisos o planta baja y primer piso se quedaron en el primer piso nadie se quiere ir porque tenés miedo a los saqueos a que te roben ese es el tema por lo tanto este dale está bien por lo tanto hay gente que no se ha ido ¿eh? no está bien está bien ¿cómo? ahí está no vos fijate cómo salieron los vecinos es increíble ¿no? que se tengan que cuidar y que haya gente un bote vale oro y claro pero acá acá transitan autos y yo no puedo creer que nos encontremos rodeados de botes de kayak también hemos visto mirá ahí estamos por salir de este lugar estamos caminando por la vereda por la vereda no te puedo creer el agua está nauseabunda cada vez la sentís más y acá está prácticamente estancada si hacemos 100 metros más nos vamos a encontrar con los vagones son vagones del ferrocarril claro que los primeros que salieron los fueron ocupando porque no querían ir o sea vos estás yendo hacia hacia la parte seca ahí está ya se ve exactamente hemos salido claro hemos salido de la de la inundación pero vos fijate Rolando estamos en yo no sé si será pleno centro pero es la ciudad en el casco urbano digamos y ahí tenés un club la cancha la del club libertad está totalmente inundada no como la del gremio obviamente pero está inundada y vos fijate que ahora siento que me cae la llovizna es terrible la gente estar mojado no estar en tu casa estar en un vagón y que encima llueva cuando vas a volver viento viento y lluvia vinimos todo el camino con lluvia y tenés esa lluvia finita que no sabés si es garúa que es pero que te moja y te molesta mirá estamos llegando a la esquina y ahora vas a ver la gente cómo va a dormir en vagones en esta situación y en vagones y la gente se ha traído o una heladera o una estufita porque tenés que vivir acá se prevé que por lo menos un par de semanitas una semana larga van a estar si esto sigue subiendo evidentemente ahí se ve una vía ahí están los vagones estas son las vías del ferrocarril Urquiza aquí están los vagones donde están viviendo las familias a ver mirá cómo acá mirá vamos acá mirá Diego mirá acá aparentemente hay luz a ver si podemos llegar a a ver cómo viven y afrontar la noche que es lo más difícil la noche esto es Concordia no es Brasil esto es Concordia y también es un drama mirá la gente ya puso cortina hola cómo anda mi amigo qué dice todo bien disculpame que te moleste cómo te va soy de América todo bien todo bien está tu papá tu mamá no hay nadie nada más están ustedes solitos están viviendo ustedes solos o se fueron tu papá no no recién se fueron ah recién se fueron cómo están pasando bien bien estás con tus hermanitos todo mi hermano tu papá y tu mamá dónde fueron por ahí andan no sé dónde pero no bueno están bien entonces bien bueno gracias bueno qué edad tenés 16 16 Fabi fíjate acomodate un poco para buscar los dónde están los evacuados en los vagones y si conseguimos un testimonio porque nos vamos a ir a Porto Alegre ahí de donde viene toda esta agua que está provocando esta cantidad de evacuados en Concordia e inundaciones en otras ciudades ribereñas del río Uruguay en Porto Alegre está Alejandro Pueblas donde hay la situación de inseguridad se ha convertido en el dato de estas últimas horas Ale cómo te va Rolo buenas noches como bien decía aquí no para de llover y no para de ahora volver a crecer el agua mirá las luces que ustedes van a ver son algunas lanchas que están volviendo de noche con personal armado porque están avisando de muchos saqueos en la zona de las viviendas y los mismos ciudadanos ahora sí están decidiendo abandonar las casas para venir a salvar sus vidas porque los atacan directamente los atacan a tiro se les meten a las casas y les roban todo por eso son las últimas lanchas con luz y que las pueden llegar a sacar vamos a tratar de no interrumpir o sea que a ver si podemos recuperar el 90% es voluntario se entrecorta se entrecorta un poquito la comunicación Ale quédate quieto si podés porque tenemos algún problema se entrecorta pero directamente ha fracasado la idea de cuidar a la gente entonces policía sí sí es que en realidad mirá ahí están viniendo obviamente las fuerzas de policía que estuvieron custodiando las últimas lanchas fíjate que están todos obviamente armados porque la gente ya no puede estar fíjate mirá perdónenme si se llama un cachito pero quería llegar hasta acá Rolo estamos con el pie con el agua casi a la mitad de los pies pero mirá la fuerza de choque es una fuerza más fuerte aquí en Brasil que ha venido de Sao Paulo a defender a las personas y a defender a los voluntarios voluntario señor voluntario voluntario sí voluntario voluntario bien el hombre voluntario que acaba de llegar de noche fíjate con la lancha como pudo custodiado con personal policial que vinieron ahora sí con las motos de agua y demás ahora cuando no los acompañan un equipo oficial de choque como hoy se ha hecho presente los mismos ciudadanos están armados ellos para intentar defenderse la zona el aeropuerto es complicadísima y donde estuvimos hoy donde pudimos recorrer y donde vas a ver ahora en un ratito nada más la gente tira tiros de los techos para que no nos acerquemos y el lunes va a llegar más imágenes información a América que teníamos que hacer como una contraseña para que no nos disparen pusieron una tanza escondida en un lugar si tirábamos tres veces esa tanza con un lapso de un segundo por cada vez que uno se tire reconocían que no eran gente que venía a robar y nos permitían poder ingresar sin dispararnos tuvimos que tirarnos en el piso del bote la ley del salvaje oeste no podían dispararnos si es una familia es como un lugar de edificios que decidieron cerrar sus rejas guarecer ahí y cuando reciben la ayuda hay otro punto donde tienen las provisiones y demás te reciben como en otro punto por si en realidad vos te querés hacer el bueno y les querés robar aquí se pelean y se matan por la comida está terminando de llegar la fuerza de choque no sabemos si hay más gente en este momento dentro del agua fíjate con el armamento y demás como tienen que ir a ver si si hay personas porque las zonas son bastante complejas y donde te confundan con un saqueador o donde venga un saqueador directamente la respuesta es a tiros nos hemos movido todo el día con gente armada claro si en un momento nos dijeron prendan la cámara pongan a la vista la cámara para que vean que somos prensa porque nos pueden llegar a tirar claro lo que pasa es que uno cuando va a las inundaciones lleva botas y pilotos no lleva chaleco antibalas como si fuera una guerra es que en realidad la situación es de guerra la gente se pelea por la comida porque escasea y por el agua recién estaban juntando el agua de lluvia porque no para de llover para darle a los animales porque se acabó el agua potable para animales si no es agua de lluvia el animal bueno lamentablemente primero las personas como dicen aquí primero las personas y después los animales si bien terminan de rescatar animales si se quedan sin agua van a tener que tomar solo el agua de lluvia que aquí no para de llover igual se están juntando litros mira allá pusieron aquel nylon especial que ahí te va a mostrar Claudio Merino el camarógrafo para juntar agua ves ves que baja desde el puente de la autopista ese nylon entonces lo que hace ese nylon es caer como en unos tarros y en esos tarros es donde están juntando el agua para el animal es de ciencia de walking dead es de cosa terminal es que mira hoy tuvimos que ir a un lugar con Claudio Merino en la cual nos dejaron filmar por respeto pero nos mostraron la cantidad de cuerpos para que digamos que la cifra oficial es mentira ellos dicen que son más de 500 a 600 personas a nosotros nos tocó ver gente flotando en el agua y que no se podía hacer nada las atan y las dejan en la parte más complicada y no nada las van a ir a buscar cuando baje el agua si bien las familias quieren recuperar sus cuerpos no va a poder ser ahora ahora pareciera Ale pareciera que está llegando tarde la ayuda del gobierno federal como no hay bidones de agua no hay digo Brasil es un estado importante digamos no puede ser que no haya agua y que estén juntando agua de un toldo ayer casi nos linchan a nosotros pensando que éramos de globo tuve que gritar Argentina, América y ahí se dieron cuenta que no éramos de globo porque nos venían a linchar ¿y por qué? cuando estaban los de globo al lado nuestro los sacaron a botellazos porque dicen que están mintiendo porque dicen que Lula está mintiendo que no llega la ayuda que no hay asistencia del gobierno que están haciendo todos los voluntarios y que mienten en la noticia Lula aparentemente se sacó una foto estando en un lugar unindado nunca estuvo me hizo acordar a Pablo Bruera la inundación de La Plata bueno esa situación es la que va recorriendo en este momento Brasil casi nos agreden y terminaron cuando se dieron cuenta que éramos de Argentina adorándonos y agradeciéndonos porque estábamos aquí y éramos el único medio como ahora ahora no hay otro medio en vivo acá que seamos nosotros no hay medios brasileños en este lugar mostrando lo que está pasando si esto fuese Argentina estarían acá todas las cámaras de Argentina bueno acá no hay nadie somos el único medio a nivel mundial que estamos en este lugar mostrándotelo en vivo no existe otra persona nadie se embarcó donde nos metimos hoy que era la zona más complicada que es parecido a la Villa 31 para tratar de salir en vivo y pudimos salir en vivo o sea la situación es muy complicada con el gobierno con los canales oficiales dicen que todos los medios están sobornados y que no quieren mostrar la realidad de la situación por la cifra de muertos ¿por qué no baja el agua? ¿es verdad que se rompió una represa? sí mira parte de la ayuda que está llegando ahora es para controlar si primero el río Ducuy con la parte de río Duzul en una parte se unió que eso no debería haber pasado nunca en la historia porque hay dos corrientes distintas una para un lado otra izquierda y derecha se chocan genera un remolino y hace que suba el agua porque donde deberían desagotar se unieron eso es gravísimo y lo otro ellos dicen que hay una represa que es la que justamente limita con parte de Argentina siempre que aquí se inundan Argentina se inunda creen que o la pasó el nivel del agua por 5 metros nunca antes visto en la historia de la humanidad que esa represa esté superada por 5 metros de altura o directamente no es la más no han podido llegar todavía a ese lugar lo más lejos que se pudo llegar es donde llegamos nosotros hoy o sea que por eso el agua no baja porque ya vamos ¿cuánto? casi una semana y el agua no baja ocho días claro sí ocho días y mirá vení a ver si te puedo mostrar alguna marca aquí el agua para que nos tengamos noción había llegado acá esto bajó en ocho días Dios ¿cuánto? sí claro medio metro pero seguís con el agua a las rodillas estamos hablando de medio metro sí sí medio metro y la otra complejidad aquí es que no es todo no es una llanura por ahí aquí estoy con el agua al ras de las botas para obviamente no contaminarnos porque hoy estuvimos mucho tiempo al agua y por ahí hago si yo llego al cartel donde dice gasolina que está todo contaminado en este momento con petróleo el agua me puede llegar prácticamente a la cintura y si yo hago diez pasos más hasta el otro cartel el agua me llega al cuello ah claro ¿sabés que? o sea es como una pileta de natación que decrece y sube sí 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 los datos son tremendos dos millones de damnificados hay dos millones de personas y recién repasaba los datos de los anuncios y demás se estima que al menos el costo de toda esta inundación son unos cuatro mil millones de dólares el gobierno anunció Lula anunció un paquete de ayudas de nueve mil ochocientos millones vos decís che pero claro el tema que lo anunció hace tres días el día nueve claro todavía no llegó a nada y además uno podría pensar bueno parte de eso es atender la urgencia y otra parte es después la reconstrucción si querés de la ciudad y demás pero lo cierto es que hay dos millones de damnificados estaban llegando ayer ciento setenta camionetas que creo que Puebla lo mencionó que estaban llegando lo que pasa a ver vamos a tomar la dimensión si usted se acuerda del huracán Katrina se produjeron desaparecieron doscientas mil casas en Nueva Orleans y los muertos ¿cuántos fueron? mil ochocientos bien muy probablemente acá yo cuando decían cien muertos digo cien muertos tuvo la ciudad de La Plata y era una cosa que además la gente no le parecía que podía haber habido cien muertos porque no era algo habitual ahora no se había un dado cincuenta o doscientos kilómetros a la redonda esto es una cosa de loco porque hay un montón de ciudades la mayor parte de los municipios de todo el estado de Porto Alegre está en estado de catástrofe hay que ver qué pasa en los otros municipios ahora Lula tuvo que pedir para esta ayuda recordemos que a Dilma Rousseff por una cuestión de cómo había determinado tal aprobación de dinero de un lado para el otro que Lula lo quiso hacer más rápido la quitaron la destituyeron del gobierno entonces Lula también tiene que una cuestión es lo que mande para la emergencia que va a ser poquísimo y después cómo planea la reconstrucción porque esto es esto es una cosa de pensar que la deforestación y el cambio climático y todo va a traer cambios de que van a tener que los países pensar cosas para catástrofes impensadas porque cuando llueve el agua discurre y llena los ríos sí Rolando vos sabés que tuve la oportunidad en las últimas horas de hablar con ingenieros civiles e ingenieros hidráulicos y hacen la advertencia de que esto que está sucediendo en Porto Alegre y que ya empezó a suceder en Concordia le tocaría le podría tocar a todas las ciudades costeras de la cuenca del Iguazú y del río Uruguay del río Uruguay atención con esto porque todavía esto no sucedió pero los ingenieros hidráulicos están avisando de que posiblemente suceda y que tienen que estar en alerta ya inmediatamente bueno es que es lo que estamos viendo con Fabián lo que vimos más temprano con Fabián Rubino tal cual ya hay gente viviendo en vagones y 500 personas evacuadas y calles del trazado urbano avenida completa que están con el agua de un metro y medio lo que le pasó hace poco a Corrientes que también se transmitió desde acá se estuvo con gente que tenía el agua a la mitad del cuerpo y resulta que hace unos meses antes estaba en plena sequía ¿dónde está sale ahora? la sequía la inundación mirá Rolo nos vamos a mover dos minutos a lo que es todo el centro de asistencia como esto muy organizado como atienden todo organizado de nuevo por no por el gobierno sino por por personas que han dejado su trabajo su casa y demás y vinieron a hacerlo son todos voluntarios y se organizaron muy bien aquí primera asistencia se ha dado caliente incluso para los rescatistas pero después arrancan varios puestos mirá este es el puesto de atención inmediata para los que salen lastimados con estado de hipotermia enfermos y demás que los ponen en estas camillas y todos voluntarios los atienden fíjate están llegando a este lugar ahí vemos ¿todavía siguen recatando gente? con suero sí, sí Rolo el tema es este hay personas que en este momento dejan su casa que no se animaron a dejarla en los demás días y aguantaron lo más que pudieron y las están dejando en este momento sus viviendas mirá ahí hay un hombre que está ahora con hipotermia que lo tienen en la camilla lo están hidratando ese hombre estuvo como 5 horas en el agua intentando saber para dónde irse porque no encontraba el lugar para poderse rescatar o sea eso es como un hospital de campaña una guardia de campaña ahí al aire libre sí tal cual esto es un estado de guerra aquí después del primer auxilio y el diagnóstico de la persona acá medicamento la medicación que necesitan y demás de todos voluntarios después pasan a medicación que puede ser biogran y todo lo que es higiene alcohol, guantes y demás después que superan eso todo hecho por voluntarios pasan a las ropas todas donaciones todas que donó la gente aquí nada hizo el estado nada hizo el gobierno acá todo todas las personas acá está mirá fíjate otra vez aquí el agua mineral todo esto todo hecho por las personas y aquí es donde se da alimento a los voluntarios o a las personas que sacan del agua fíjate como se van sirviendo su biando y demás buen día ¿todo bien? muy bien muy bien ¿cuál es la situación? el estado de la zona se está haciendo mucha ayuda necesitan mucha ayuda de la situación no, no existe el municipio se dio como en estado de emergencia y no existe oh muy noche ¿todo bien? ¿cuál es la situación en ese momento? se van esperando empezando el rescate ¿que salen algunos botes de rescate todavía? eso en ese momento se van a continuar el rescate ¿han entrado algunos y todavía no han vuelto de rescate? ¿han entrado armados? con armas? eso es por patrulla ¿no? muchos saqueos muchos saqueos muchos saqueos y en este momento Rolo han entrado armados gracias Flavio muy obrigado Flavio es uno de los que está hace 8 días aquí Rolo y cortito y allá sigue la nomenclación ¿por qué? porque no hay nomenclación oficial no están anotando a las víctimas ni a los rescatados de manera oficial solo hay un listado en algunas enojas que van anotando los voluntarios por eso las cifras oficiales en eso se derrumban bueno buen laburo en instantes vamos a ver el informe que mandaste vos con lo que pudiste trabajar más temprano hoy de día ahí en Porto Alegre buen laburo Ale tomamos contacto con vos mañana y Claudito gracias pero ahora nos vamos a ir a retiro porque recién nosotros les contábamos como la estupidez de la falta de gestión que por un lado no puede lidiar con la marginalidad y por otro lado una vez que la marginalidad de esto que se instaló en la ciudad del robo de metales genera este corte de cable corte de luz cable que faltan en los trenes cable que faltan en las autopistas Mauro Gundín que donde no hay luz ahora hola rollo como estás muy buenas noches el cartel es claro nosotros estamos en retiro en la línea San Martín pero le voy a pedir a nuestro cámara a Gabriel vamos moviéndonos rollo y vamos yendo para el lado de lo que es la estación de la línea San Martín nosotros estamos en la avenida Ramo Mejía la hacemos toda toda derechito aquí a nuestra izquierda a la izquierda de la pantalla está el barrio 31 más para atrás está la avenida Libertador pero vamos a caminar para mostrar cuál es la realidad con esto que vos decías rollo con el tema eléctrico con el tema de la luz a ver Tano podemos apagar un poquito la luz apaguémosla mirá cómo está aquí retiro rollo suena totalmente oscuras nosotros estamos ahora eso es la puerta de una estación no estamos hablando de una calle lateral es la avenida que lleva a la terminal de ómnibus si nosotros estamos aquí en la puerta del retiro de la línea San Martín que está pegadita a la estación retiro de micros de larga distancia que es la estación más importante la terminal más importante que tiene el país en lo que respecta a micros y que está totalmente oscura reitero no estamos en una calle interna bien lo decís vos estamos sobre la avenida Ramo Mejía que es la principal de retiro que es donde pasan todos los colectivos los taxis donde salen los turistas cuando llegan aquí a la ciudad de Buenos Aires y está todo oscuro fíjate lo que son las luces de las calles que no funcionan los semáforos que no funcionan mirá el semáforo aquí importante por cierto no funciona tampoco todo esto es retiro y ya hicimos 50 metros y un poquito más pero si seguimos caminando nos vamos a encontrar con la misma situación Rolo no es que esto es algo puntual en algún lugar sino que es aproximadamente 150 metros de la misma realidad de una realidad a oscuras y seguimos caminando no hay que hacer ningún gran investigador para darse cuenta que se afanaron los cables va lo mismo que pasó en las vías pero ahí hay gente siempre a ver ahí lo tiene que ver después en un rato si podemos creo que tenemos las imágenes porque la tomé yo que fui al barrio 31 la semana pasada hace dos semanas por cuestión de la preocupación por el empleo y cuando salimos tomamos esta calle larga que está acostado de la vía y del barrio 31 exactamente y veíamos como cocinaban los cables los cables que se roban ahí los cables que estamos viendo que se roban en los trenes debajo no en las estaciones puntualmente pero si donde donde se encuentra el centro neurálgico del cablerío bueno después lo terminan cocinando a vista de todos a las 12 del mediodía o sea no es que es un delito que está oculto lo mismo en constitución pasaba al lado de las autopistas fíjate esta es la imagen ahí está la tomé porque veía humo y digo a ver que está pasando fíjate primero vas a ver una ranchada y ahora vas a ver a esta gente que está quemando los cables que se acababan de robar de la zona de retiro o de la zona del tren San Martín la verdad esto está a la vista de todos fíjate ahí está el rancherío ahí está el grupo de gente que está consumiendo sustancias y ahí al lado a unos metros y además se ven las paredes las paredes las paredes negras porque los cables digamos el plástico de los cables genera un humo tóxico que te pone tiñe todo negro el precio internacional del cobre es lo que está inclinando la balanza porque los reducidores de estas metaleras que nosotros ya veníamos investigando que fueron cerradas en su mayoría por lo menos en la zona de constitución el verdadero negocio es la reducción del cobre para su exportación por ejemplo a países como Brasil ahí está el verdadero negocio con un precio de alrededor de 8 mil dólares en la tonelada a ver Mauro la gente se te pone ahí a echarle la culpa al gobierno si es que esto es ineludible cada vez que estamos empiezan a acercarse no a esta persona sino a diferentes lugares pasa que por qué no dicen esto por qué no dicen lo otro la realidad es que por supuesto su situación su realidad es importante como la de cualquiera de cada uno de nosotros nosotros aquí estamos para mostrar otra situación tratamos de explicárselo etcétera pero lo que yo te graficaba Rolo no se ve nada hermano no es que no hay no 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 querés que apaguemos de vuelta a ver a ver apagá de vuelta mira Rolo hay un farol de un puesto es el foco de un puestito tenés que agradecer al mantero por favor claro tenés que caminar por ahí tenés que irte a algún lugar y tenés que andar caminando con una valijita por ahí con un carrion para ir a tomar un micro vas al micro ahí lo que yo te estoy mostrando entre la terminal de trenes y la terminal de micros lo que yo le estoy mostrando es esto miren acá nosotros estamos ya en la puerta de la terminal claro y ahí hay una luz aquí estamos en la puerta de la terminal por aquí es el ingreso y egreso claro un poquito adentro y te digo a unos metros sí pero acá Mauro vos lo conoces muy bien el territorio este a unos metros de este lugar es donde estaba la feria que fue te acuerdas el día que apareció la rata mientras estaba ahí el jefe de gobierno bueno eso fue desmantelado y lo bien que hicieron de desmantelar esa feria que también un festival de choreo sí pero lo que pasa es que ahora es como un espacio pseudo abandonado que es utilizado a partir de la tarde noche para el consumo de sustancias ahí a la vista de todo también por lo tanto si vos tenés que pasar por ahí con tu valija para acceder a la estación de micro realmente es ganarse la lotería que no te roben Mauro enseguida volvemos a vos como no rolo hasta luego Diego Giuliano fue ministro de transporte de la nación que pensás de lo que sucedió en el accidente buenas noches en verdad lo que sucedió es un accidente en un contexto que todos vimos y que venimos anticipado anticipado el contexto cuál es una situación de desinversión muy fuerte en los últimos cuatro meses cuando uno mira cómo el tesoro alimenta el sistema ferroviario se da cuenta que hay una retracción de recursos entre el 40 y el 60% y en el caso de la DIF que es la infraestructura ferroviaria el 91% de menos que es lo que vos habías visto hace dos meses si no hay ejecución básicamente no hay transferencias para gastos de capital el presupuesto ya estaba degradado por la inflación y además no le dan plata si, si te diría que la cuestión de la inflación es absolutamente secundaria porque la inflación sobre cero es cero digamos en este contexto agreguemosle los despidos que vienen produciéndose con una proyección de 3.000 empleados para despedir y una explicación del gobierno de que hay muchos empleados en el sistema ferroviario y la verdad que uno puede explicar claramente lo que pasa allí ahí hay algo más de 30.000 empleados teníamos 200.000 empleados en la década del 90 en ferrocarriles por supuesto que después de ese desguace que todos los argentinos vimos el desguace del sistema que llenó de chatarra ferroviaria en la Argentina hay un intento de recuperación muy fuerte sobre todo en estos últimos tramos en donde lo que se ve ahora es la retracción en la inversión los despidos y el intento de privatización en dos versiones ya la versión del primer proyecto de ley ómnibus con la privatización de todo el sistema ferroviario y ahora de nuevo lo que está tratándose en el Senado quiero decir después está el accidente ese accidente en sí y lo que significa el robo de cables que ustedes están planteando hace ya bastante tiempo desde acá el robo de cables es algo que uno rápidamente lo detecta por lo menos porque no andan los semáforos de control de tren lo tenés que reemplazar si te lo robaron después para la próxima lo cuidas mejor pero lo tenés que reemplazar porque si no no andan las señales Orlando estuvieron 10 días sin señales 10 días a ciegas con el método antiguo pasándose por Handy y además hay otro dato no es que solo se robaron los cables y por eso se produce el accidente la locomotora que estaba adelante en donde estaban trabajando esa locomotora estaba frenada porque había tenido un desperfecto uno de sus repuestos es decir que se juntan lo que mostramos en el Sarmiento se juntan los dos elementos y no quiero dejar pasar ya que tenemos al ex ministro de transporte lo que está diciendo el actual ministro de transporte Franco Mojeta que habla de que se está tratando de determinar si hubo un error humano y habla de 10 años de desinversión quiero aclararte que lo primero que tocó el gobierno nacional son a 100 empleados del sector de la empresa que se encarga del mantenimiento si hubo 10 años de desinversión se soluciona invirtiendo no echando gente y cortando la guita incluso en esa cuestión de si hay o no desinversión yo lo que puedo acreditar es que en estos últimos 4 años hubo una inversión ininterrumpida en el sistema ferroviario por eso recuperamos 4.900 kilómetros de vía o sea esto de 5 meses sin transferencia no lo han tenido en ninguna etapa del gobierno no lo hemos tenido así nunca y le digo más por eso digo recuperamos estaciones hicimos 10 trenes metropolitanos en el interior de la Argentina había ciudades que estaban aisladas ciudades desconectadas más de 62 estaciones entre nuevas bueno una quedaron abandonada como el tren de Concordia el que cruzaba alguien que cruzaba Uruguay quedó medio abandonado ese es un tren que todavía está en proyecto una vieja conexión ferroviaria que también permitía la llegada al Uruguay y que hay un proyecto para restaurarlo pero imagínense el sistema ferroviario argentino vivió un electrocardiograma durante algún tiempo abandonaron los trenes esto tenemos que decir espero que quiero sumarlo aquí a la conversación de Federico Púrez magíster en Economía Urbana de la Universidad Itela ¿sirve la privatización de los trenes? yo creo que como se planteó en el proyecto original de la ley OVNI buscara privatizar incluso las infraestructuras ferroviarias como el caso de Adif es único en el mundo digamos eso es rarísimo la infraestructura en las principales ciudades del mundo está a cargo del Estado en todo caso eventualmente lo que puede hacerse es sobre la base de la infraestructura que tiene el Estado plantearle el acceso abierto a otros privados que es lo que se llama open access que encima ya existe o sea que no hace falta privatizar algo de vuelta ahora los sistemas metropolitanos en las principales metrópolis del mundo son deficitarios el Estado se hace cargo para mantenerlas y para sostenerlas por otros motivos para abaratar el costo de la mano de obra que llega a la ciudad y por otros motivos porque cumplen un rol social entonces la idea de privatizar abiertamente pero no pasa en ninguna de las metrópolis ni siquiera digamos en las neoliberales ni en Europa digamos que tiene mejor chichadas ferroviarias en Canadá digamos esos ejemplos me parece que son muy extremos como están siendo planteados y marcan que en el caso del gobierno de Milay no hay un proyecto una política de transporte hay una política fiscalista se piensa que hay que subir el puesto del boleto para aumentar los gastos y encima hay que hacer un recorte de gastos y despidos fíjate que los despidos es una política fiscalista casi suicida porque cortaron la guita se roban los cables y no hay plata para poner los cables digamos fíjate Rolando donde cortan las gerencias operativas porque uno puede asumir y acá lo podemos sumar al ex ministro hay alguna superposición de tareas hay muchas empresas que quedaron de la época que se empezó a estatizar esto hay muchísimas gerencias hay gerentes hay asistentes al CIO hay sueldos de 2, 3, 4, 5 millones de pesos y esos no se recortan porque es caro despedirlos no hay plata todo toca puto no les baja la plata para pagar van a recortar el sector más débil que es el tipo quizás que está reparando la señalización fíjate que en muchos casos parte de las personas que despidieron las tuvieron que reincorporar porque eran los que hacían el trabajo la privatización es grave de todas maneras ustedes saben que la gestión público-privado en el sistema ferroviario es posible lo que sucede es que acá no es solo la idea de la privatización total del sistema sino que además es la idea de no subsidiar y la verdad que en el mundo entero y esto coincidimos en el mundo entero los sistemas ferroviarios están subsidiados cuando alguien ve en las películas o tiene la oportunidad de conocer el sistema ferroviario europeo norteamericano inmediatamente dice estos trenes estos trenes que ven allí tienen el 90% de subsidio es decir el Estado invierte porque además la cuenta que hace el gobierno actual es una cuenta vieja absolutamente ortodoxa que esto de que invertir en el sistema de transporte ferroviario es un gasto cuando en realidad hay una rentabilidad social muy grande en el sistema ferroviario y esa es la cuenta que tienen que hacer ahora pero en vamos camino a trenes más caros y peores si me parece que ese es el caso yo creo que en el gobierno anterior esto si hay que decirlo el subsidio era un porcentaje muy grande digamos de boleto esto de que el 90% del costo operativo estuviera subsidiado digo un ejemplo particular yo soy usuario del Mitre hace 20 años el año pasado yo pagaba 30 pesos un tren que iba de Palermo a Retiro eso estaba mal yo por ahí iba a pagar más ahora pasar un esquema donde se asume cuál es la tarifa operativa y que sea el 100% el que se tenga que pagar me parece que es ridículo y que tampoco pasa en otros lados Diego ¿cuánto tendría que ser hoy la tarifa sin subsidio? bueno ustedes recordarán que durante la campaña que nos decían que poníamos miedo en realidad era dato preciso dato de lo que iba a suceder decíamos que era 1.100 pesos sin subsidio lo que sucede es que ante el 25% de inflación estamos hablando de una cifra anterior pero también es verdad que esto que plantea aquí el economista tiene que ver con la tarifa y nosotros durante nuestra gestión durante 8 meses consecutivos fuimos avanzando en la tarifa que había quedado relegada en función de la pandemia y de haber privilegiado a los esenciales dentro del sistema de transporte es cierto que fuimos avanzando y también es verdad que si usted quita el subsidio algo inédito en el mundo es olvidarse de los trenes si usted quita el subsidio vamos a tener solamente tramos competitivos y muy pocos tramos competitivos en algunas áreas del área metropolitana de Buenos Aires y después marchamos a ciudades como Lima o como el Distrito Federal el Distrito Federal tiene una buena red de subterráneos donde es imposible transitar porque toda la gente que viene en tren viajaría en combis en transportes informales en autotruchos llegar van a tener que llegar a alguna manera ¿sabes lo que sería eso? se desordena completamente desde lo ambiental desde lo urbanístico el sistema de transporte tiene esa cuestión esencial ahora en este caso se robaron los cables hace más de 10 días desde febrero vienen diciendo que los cables no están desde febrero que vienen planteando esto por supuesto que esto significa un control manual de trenes y eso aumenta enormemente la probabilidad de riesgo y lo que ha sucedido es decir aumenta el riesgo cuando es manual a mano se hacen ahora el riesgo el riesgo de la falta de señalización no es solo lo que ustedes acaban de ver por el robo de cables aún hoy el ferrocarril Sarmiento que va retrocediendo en el tiempo que tardaba antes se tardaba menos tiempo que lo que se tarda ahora en el siglo XX se tardaba menos tiempo en recorrer el trayecto que lo que se tarda ahora nosotros entramos al lugar de señalización del ferrocarril Sarmiento y comprobamos y ahora lo van a ver que hay herramientas válvulas de 1927 en el sistema de señalizaciones vamos a subir ahora a un tren al tren Sarmiento que ahora viaja más lento y se tarda más que hace 30 años vení vamos a comprobarlo cuando entré a trabajar acá hace más de 20 años entre Moreno y Once se tardaba 50 minutos y un rápido 45 minutos y ahora una hora 20 unas 350.000 personas viajan por día en el tren Sarmiento es el transporte urbano más barato también el más directo y debiera ser el más rápido pero no lo es ¿esto sucede habitualmente? que nos detenemos acá sí mirá estamos en cero cero kilómetros ahora ¿sabés por qué cada vez va más lento? la verdad que no tengo ni idea desconozco calculo que es por el tema de las vías que es lo que tienen que cambiar los rieles y eso porque hace años que pasa te va a costar creerlo y si venimos acá mirá también 1927 ¿esto puede generar también que haya accidentes o que sea todo proclive a accidentes? y lamentablemente sí lamentablemente sí cuando entré a trabajar acá hace más de 20 años entre Moreno y Once se tardaba 50 minutos y un rápido 45 minutos ¿y ahora? y ahora una hora 20 debido al cierre de Plaza Miserere lo cual hace que tengamos menos plataformas de trenes en Once estas son las vías del Sarmiento que no se usan hace añales y también la reducción de velocidad que se hizo después de la de la masacre lamentablemente de Once los últimos 2000 metros el tren tiene que bajar de 20 kilómetros después a 15 kilómetros después a 10 y en el último tramo a 5 yo hace 75 años que viajo en el Sarmiento no es ninguna joda viajo 4 o 5 veces por día y ahora se viaja cada vez peor que la tecnología no se instaló en el ferrocarril lamentablemente tenemos el señalamiento de también casi 100 años en la mayoría de la traza de acá se controlan las señales los accionamientos de cambios pero mira vamos a seguir recorriendo y vamos a ver que no son solo 4 o 5 mira es toda una hilera arriba abajo estos afianan los cambios estos afianan los cambios pero acá estamos viendo por ejemplo una fecha que dice abril 1931 si esto es de aquella data es de aquella data y si venimos acá mira también 1927 y si miras otros va a ser parecido o sea estamos hablando todos aproximadamente entre 90 100 años y que genera que esto sea tan antiguo fallas atrasos cancelaciones y posibles accidentes ah si vos podes confiar en un sistema que tiene casi 100 años es habitual que pasando caballito y llegando a 11 a minores y se tarde más si y aparte hoy el servicio está muy muy malo yo vine a las 2 de la tarde para Morón y la verdad que viajamos como si fuéramos animales y uno podemos ver por la ventana podemos observar como va aminorando y ya a una velocidad que para el tren es casi imperceptible estamos yendo a 12 kilómetros por hora y acá llega un momento donde casi que nos estamos deteniendo mirá casi que nos estamos deteniendo esto esto sucede habitualmente que nos detenemos acá si mirá estamos en cero cero kilómetros ahora seguimos aquí aquí parados mientras vemos también como los técnicos se están arreglando algún tipo de de perfecto sobre sobre la vía pero estamos literalmente parados acá está mirá acá dice Made in England mirá este por ejemplo de 1941 este recontra moderno claro y esto que tengo a mi espalda que es y son las conexiones para para estos sistemas y si por ejemplo estos son son cables de tipo alambre no son cables modernos ahora yo te digo yo entro acá por ahí y me encuentro con esto este panorama es el túnel del tiempo y si vos me mostrás algo de esto te digo es un museo este es un cronograma de horarios de 1995 el tren cubría el trayecto de Moreno a 11 en 55 minutos casi 30 años después tarda una hora y cinco minutos y a veces bastante más estuvimos tres horas desde las 5 de la tarde estuvimos así como malete loco disculpando la expresión como malete loco y a lo largo de la línea hay fallas de este sistema diariamente 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 venden trenes yo voy a trabajar ahora mire como voy antes los trenes venían vacíos te lo paran acá porque los cruces que hicieron el que sale tiene que esperar que salgan dos de la estación para entrar este ahí empieza a arrancar está pasando otro otro tren mano hacia hacia el oeste es es prácticamente una odisea viajar en el Sarmiento la verdad que sí es fortuito para poder viajar y llegar a tiempo es así ¿qué se puede hacer para evitar el robo de cables? ¿qué debería hacerse? bueno por supuesto que hay una dependencia especial de la policía federal vinculada a trenes la policía ferroviaria y demás durante la gestión estos cuatro últimos años lo que hemos hecho fue cinco centros de monitoreo ferroviarios que tienen que ver con la seguridad personal de los usuarios pero que también monitorean de hecho nosotros mostramos recién una cámara donde se veía un fogonazo de alguien que intentaba robar un cable ustedes han podido ver pero también es cierto que la cuestión estructural del sistema ferroviario después de como digo el electrocardiograma en materia de inversión requiere continuidad hoy los trenes están funcionando con receso en materia de frecuencia bajaron la frecuencia como días mantiene el horario verano también lo contamos acá también también lo hemos hemos participado de eso y además hay obras que son estructurales por ejemplo la obra que pudimos hacer en retiro la obra de el ingreso a retiro de todo el sistema ferroviario una obra que desde 1917 no se modificaba y ahí tuvimos que interrumpir el servicio esto lo decía el presidente de trenes argentinos tuvimos que interrumpir la llegada a retiro el tren durante más de tres meses dos meses y medio llegaba a otros lugares bueno cuando hay un riesgo cuando hay una situación de emergencia o de precaución hay que tomar la decisión nosotros la tomamos el retiro se cerró por dos meses y medio a los efectos de poder hacer la obra en el caso de una falta de cables con un robo lo que fuere hay que tomar precauciones porque funcionar se debió haber parado el ferrocarril bueno en el caso en el caso este que estamos viendo o generar un sistema de cruces de controles que esto que se haga a mano desde febrero aumente enormemente ahora que buenos son los puentes de los ingleses que no colapsó ese puente había pánico porque se cae del puente de hecho hubo peditajes así de último momento para determinar si estaba en peligro de la rumbe y no hay que decir algo tras la tragedia de once que fueron condenados tanto el maquinista como algunos funcionarios hay que decir que se hizo una inversión en trenes muy importante porque se renovaron todos los trenes con los trenes chinos y cambió durante un tiempo la forma de viajar no se resolvió un problema hay que hacerle la renovación a los 10 años llegaban 10 años se cumplían 10 años pero lo que digo es que frente a un un reconocimiento más allá de que cada uno le echaba la culpa al otro decidieron bueno está mal como está vamos a resolverlo algo se invirtió la desinversión se resuelve invirtiendo no sacando la inversión y además una cuestión más cuando termina el tema de cada vez que hay un choque y un desastre enseguida sale llega el SAME primero que nadie se lo ve a Alberto Crescenti y llega el intendente de la ciudad y el gobernador no sé el cargo que tiene de la ciudad de Buenos Aires llega el jefe de gobierno y todos empiezan a hablar que bien que funciona el SAME también el SAME es estatal pero tiene inversión entonces no va para atrás uno dice que eficiencia que tiene y no está hecho por privado está hecho por el Estado entonces una cosa está hecha por el Estado bien y la otra está hecha mal la función es invertir donde está mal por eso hay que insistir en la inversión continua en el sistema ferroviario sin inversión continua se producen estos baches mirá desde el 2015 al 2019 se cerraron 12 ramales en la Argentina nosotros recuperamos 22 ramales es decir tuvimos que recuperar invertir como digo 4.900 kilómetros de vía recuperada esto requiere inversión permanente porque también pero todo esto ahora va para atrás va para el sentido contrario hoy estamos exactamente a la inversa ¿cómo está la ejecución presupuestaria? 0% ¿cómo 0? ¿en dónde? en los ferrocarriles en lo que tiene que ver con las transferencias a las empresas básicamente se transfiere la plata de lo que tiene que ver con el gasto corriente el gasto corriente es los sueldos los sueldos bien lo que se llama gastos de capital es lo que vimos antes ¿y cómo se puede funcionar con 0% de transferencia? bueno esto significa esto significa bajar los rangos de seguridad esto significa bajar los rangos de inversión en construcción de obras en ampliación en recuperación de vías en bajar la frecuencia ¿cómo es eso? la poda de árboles al costado de las vías por primera vez y esto es nuevo de los últimos 5 meses no había combustible para las locomotoras yo estaba en un grupo de whatsapp de ferroviarios y decían me parece que la locomotora no sale no hay combustible esto es nuevo de los últimos 5 meses es un nivel de disparate importante y esto ya estamos hablando de gastos corrientes y de funcionamiento básico y que no se podan los árboles y bueno evidentemente que es un ecologismo tardío no, ni los árboles ni todos los yuyos vos fíjate ahí ya lo veníamos mostrando pero acá en el accidente de las vías del tren San Martín fíjate vos los móviles mostraban el matorral que era alrededor de todas las vías eso no tiene que estar así eso no tiene que estar en peligro porque además genera problemas para la visualización tenés un tramo ferroviario al lado del barrio 31 donde sabés que confluyen los marginales para comprar drogas y las metaleras tenés que tener algún refuerzo de seguridad en la zona nada aquí la motosierra es bajar la palanca del sistema ferroviario aquí la motosierra en cuanto a impedir que se continúe en la política de estado de expansión impedir que continúe la obra de manera permanente eso es bajarle la palanca al sistema ferroviario pero más allá de lo que uno piensa de la privatización o no es un riesgo poner a la gente que tiene que viajar en el sistema público de transporte contra la pared haciéndola sentir que se sube inseguro un tren hay que ver te digo el ánimo perdón de la gente esta semana para subirse al tren tenés que subirte al tren tenés que tener ganas quería preguntarle respecto a las privatizaciones los bienes aledaños digamos a la cuestión de los ferrocarriles ¿cómo está eso? estoy pensando si además en el negocio de la privatización hay un negocio inmobiliario es enorme negocio sin duda la recuperación de los trenes recuerdan ustedes la estatización de los trenes que ha hecho en el caso de Juan Domingo Perón tuvo que ver no solo con recuperar la gestión ferroviaria sino los inmuebles y con eso pagó además con eso pagó además esos son los activos ferroviarios en la primera fase de este gobierno se pretendió también vender los activos privatizar los activos es venderlos es transferirlos es algo que no existe como bien se decía en el mundo es decir los bienes ferroviarios son estatales luego la gestión puede ser pública o privada pero el problema es que público o privado sin aporte del Estado ya sea público o privado porque hoy también hay líneas ferroviarias gestionadas por privados en la Argentina ahora sin subsidio eso se deteriora se cae y el subsidio reitero que no es un gasto sino que se recupera el tren siempre te devuelve a través de lo que es el turismo la conectividad el comercio bajar fletes bajar costos operativos la Argentina ha sido pionera en ferrocarriles mirá como ha retrocedido ahora octavo país en materia de extensión territorial ¿hoy por qué hay mejor redes ferroviarias que en la Argentina descuento en Sudamérica? sí por supuesto y sin ir más lejos digo Chile el mes pasado inauguró la primera red ferroviaria de alta velocidad no es tan alta como en Europa pero 160 kilómetros por hora imaginate andá a viajar a cargo de la empresa estatal de ferrocarriles 160 kilómetros por hora ¿la inversión quién la hizo? el estado el estado el chileno y es un 800 kilómetros de ferrocarriles 800 kilómetros de línea ferroviaria frente a las 9700 que tiene la Argentina ¿hay algún país que esté discutiendo lo que estamos discutiendo acá? bueno definitivamente una metrópolis grande en niveles de ferroviarios no, no está discutiendo eso no sé en ningún lugar se está discutiendo subsidio sí o subsidio no esto es una discusión superada me parece a nivel de transporte ferroviario o sea es una discusión de borrachos lo que sí creo que ocurre a nivel metropolitano es Santiago de Chile Barcelona Madrid cualquier ciudad que uno le guste tiene una autoridad metropolitana de transporte esto sí hay que recordarlo la autoridad metropolitana de transporte se creó en Argentina en 2012 nunca se le dio potestades operativas potestades institucionales financiamiento propio me parece que ahora que se está discutiendo los subsidios es un tetripartito entre Nación Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires Londres tiene una discusión ahora que se está discutiendo esto digo Jorge Macri tiene de modelo Madrid y Madrid tiene un consorcio metropolitano de transporte lo visité en noviembre pasado me parece que lo que se discute es cómo están las caras y responsabilidades quién paga qué porque si no se echan la culpa de la Nación a la provincia ¿por qué no hay autoridad metropolitana? esto es un tema que hay que considerar porque nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para que la Ciudad de Buenos Aires asuma su responsabilidad sobre el transporte de la propia ciudad con las 32 líneas que tiene de colectivos que están en este caso sostenidas por el Gobierno Nacional y esto hay que volver a discutirlo porque no hay autoridad metropolitana cuando la Ciudad de Buenos Aires no se sienta con la responsabilidad y la competencia de controlar y de además establecer todo su sistema de transporte cosa que hoy no hace solo ustedes saben en el subte que si lo hace pero en el caso de los colectivos no hay autoridad metropolitana ¿tienes imágenes de cómo se protege el robo de cables? si, quería volver a este tema porque estamos hablando del robo de cables en los trenes pero también te estábamos mostrando el robo de cables en las grandes autopistas metropolitanas por ejemplo en la General Paz mirá cómo se tienen que arreglar porque hablé con la gente de AUSOL estas fortificaciones estas son las fortificaciones que han tenido que poner en torno a la base donde están los cables para que no se las afanen ahora es la tercera vez que roban los cables en la General Paz es decir lo vuelven a poner lo vuelven a robar el otro día en una conversación que pude tener con el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Javier Alonso me comentó por ejemplo que acababan de detener a un policía que cobraba 7 mil dólares para hacer la vista gorda y dejar que se roben los cables la guita que debe haber por una vez imaginate de lo que estamos hablando pensé que el sistema judicial ni lo investiga no porque parece una tontera y nosotros cuando empezamos a investigar lo de las metaleras nos dimos cuenta que era mucho más grande de lo que se pensaba por ejemplo vos tenés cuadrillas ilegales es decir tipos disfrazados de Metro Gas de Edenor de Edesur que en realidad son tipos que están sacando toda la tira de cables de toda la vida que ponen un de acebo todo vos pasás por ahí y pensás que es la empresa cuando hablamos la primera vez de esto con Graña que estaba Arriaga nos dijo que hubieran como 500 metros que habían sacado de cables ahora si a vos te salta la térmica en tu casa vos escuchás el ruido yo lo que digo que en 500 metros de estos cables de ese grosor ellos tienen que saltarle en algún lugar tiene que haber un tablero que dice che están robando no te lo robás en 5 minutos pero si nadie te exige si sos un concesionero privado y nadie te exige que repongan los cables ahí empieza ahí empieza el tiroteo y el te paso la pelota de quien es responsabilidad porque la seguridad del lugar yo vengo por ese camino no se puede entrar la subida del puente Saavedra está totalmente apagada y cuando entras es peligroso no se te ve no se te ve el auto no te ve está como si estuviera en la ruta 2 y estás en el lugar más transitado de la Argentina es una locura lo único que reparan rápido ¿sabés que son? presten atención la única luz que tenés ahí los carteles pagos esos no se cortan los publicitarios se les caen se les caen les agradecemos mucho que hayan venido gracias a vos y ya están nuestros estudios alguien que yo no dudo es el enemigo público número uno de Javier Milley los libertarios son el falcón verde atrás de Milley estás Tiz están los presos por delito de les humanidad no quisieron votar un cirujano y trajeron un carnicero entonces la situación social es de desmembración absoluta va a haber una confrontación y esa confrontación va a ser violenta porque el gobierno es violento porque estamos en manos de un loco desquiciado de chaleco porque lo conozco y sé lo que hablo porque nadie lo conoce como yo porque este infeliz lo inventé yo lo inventé yo empezó un estudio de televisión gracias a mí y fue la primera vez en su vida que pudo hablar en un medio de comunicación la situación que él tiene conmigo es digamos tiene una barrera que no quiere cruzar de hecho cuando Babi en Checopar le preguntó por mí en la campaña él dijo prefiero no opinar esa fue la respuesta con respecto a mí cuando Massa decía las cosas decían que era una campaña del miedo pero se cumplió todo el aumento de nafta del gas de los servicios la pérdida del empleo todo es verdad es tarde estamos subidos en este bote y la pregunta es cómo se sale cuando el presidente llama a traidores a los legisladores llama a traidores a los gobernadores qué va a decir qué va a pasar cómo hacemos cómo lo paramos qué vamos a hacer hubo reuniones donde estaban Caputo Adorni Cari Javi Conan viendo qué hacían aparte es inevitable que yo diga las cosas acá allá y en el más allá donde está Conan que no hable de los perros alguien se puede imaginar que alguien pida que no hable de los perros por ahí pasó no sabemos bien pero pudo haber pasado casi seguro que pasó todavía no tenemos la grabación pero casi como que pasó como que alguien dijo por favor que no hable de Conan Conan está muerto sepultado enterrado hecho polvo es un gran analista y es un gran periodista pero él insiste en dedicarse a la política y cuando uno ve la facilidad con que le salta la térmica al presidente y discute por redes insulta incluso a gobernadores a legisladores yo no lo entiendo no lo haría pero el señor que está aquí conmigo lo suele insultar en redes sociales al presidente y lo más llamativo es que es el mismo presidente que tiene la térmica sensible a él nunca le contesta nada ¿por qué insultas al presidente? buenas noches ¿cómo te va? gracias por la invitación lo insulto porque se lo merece porque alguien que genera ¿no es traer más violencia? ¿a la violencia verbal de mi ley? no porque nosotros somos las víctimas con lo cual nuestro es defensivo y lo él es agresivo alguien que utiliza el poder en contra de la patria de los argentinos que desmembra la sociedad que siente satisfacción en ser representante de un gobierno de ocupación que destroza los cimientos de la patria pero ganó la selección sí la selección tiene legitimidad de origen sí eso creo que lo expliqué y lo repito por los dudas tiene como fundamento el efecto roldana que es una explicación muy simple que cualquiera puede entender cuando un media cuchara entra en una obra en construcción le dicen que vaya a poner la roldana en el último piso le dicen que es un palo con una ruedita pasa la soga a tal balde que está abajo y después tenés tracción a sangre o a tal algo pesado una bolsa de cemento o algo la tirás peso más velocidad la misma velocidad que tiene la bolsa cuando cae hace que el balde suba Macri y Millet son producto de una bolsa muy pesada en caída que se llamó Cristina Kirchner el deterioro del peronismo con lo cual el conjunto esa bolsa pesada en caída el chate en Sao Raldes o sea la caída subió dos baldes muy livianos que son esta catástrofe argentina se llama Mauricio Macri y se llama Javier Milei con lo cual la legitimidad de origen está basada en el odio en el odio A y cuando se construye un proyecto basado en el odio termina mal porque no hay absolutamente nada atrás de este plan de saqueo es simplemente un plan de saqueo pero tiene ganadores y perdedores los únicos perdedores son los que hoy duermen en la calle las familias que perdieron el trabajo los chicos que no tienen colegio los enfermos que no tienen hospitales la gente que no tiene remedios oncológicos la sociedad pierde porque acá hay algo que nadie se anima a decir rollo y hay que decirlo en voz alta la argentina está en default este misterio delirante de que este chico sabe algo de economía es un bruto es un animal en materia económica es una bestia pero vos lo conoces bien por eso es un bruto un animal y una bestia tuyo con él casi te diría tanto como cuando venía a América sí bueno él llevó algunos años antes que el pizaramérica haciendo notas con él por lo cual se compensó en los últimos tiempos cuando yo dejé de tratarlo pero yo sé que es una bestia bruta en materia económica su vacío intelectual se lo llenaba Giacomini en materia de Giacomini con quien escribió varios libros cuatro después de esos cuatro libros Giacomini es técnicamente el que sabe superior sí infinitamente superior bueno por algo él era asistente Giacomini en la cátedra de la UBA eso lo contaste vos y a Donor porque la UBA no le pagó un sueldo Giacomini dijo lo puedo traer me asiste el quinto libro tiene cinco denuncias de plagio y el sexto que está anunciando y para el cual dice que va a ir al Luna Park lo sacaron de circulación en España de Torreo al Planeta porque mintió en su currículum vitae o sea dio datos falsos de sí mismo bueno eso es porque está psiquiátrico llega si había recibido de la UBA y que tenía un posgrado en una universidad inexistente que directamente no existe en Narnia dice que se graduó pero todo esto tiene atrás un complejo sistema de saqueo que se está llevando adelante en la Argentina que tiene que ver con el remate de los bienes de la Argentina de la clase media las clases más postergadas empiezan a caer en la indigencia y la clase media empieza a ser confiscada yo anuncié al principio de este gobierno que les iban a saquear los ahorros ahora les anuncio la confiscación se van a quedar con su casa con sus autos con su pequeña chacra viene la etapa de la liquidación ¿cómo? la Argentina está defaulteada y este gobierno lo que ha intentado es contraer nuevas deudas sin éxito y tampoco van a conseguir plata bueno porque esto es raro pese al discurso hipercapitalista de Milley nadie quiere invertir plata los amigos que lo abrazan y lo saludan no ponen plata acá a ver mirá te traje tres tres gráficos que la gente tiene que entender porque en la velocidad la gente se saltea la información el primero dice así el Banco Central de la República Argentina reveló el vencimiento de los Schwab con China de mitad de año es por 4.844 millones de dólares el vencimiento 4.844 millones con la manera que maltrató a China difícil que se lo renueven hay más vencimientos después hay otra noticia que saca un canal colega y dice a través de un DNU el Banco Central transfiera al Tesoro 3.200 millones de dólares para pago de deuda esto no era lo que él quería prohibir por ley y convertir en delito el financiamiento del Tesoro 3.200 millones esto se me había pasado ¿cuándo es? esto es de ahora es de 48 dólares ya lo espere señor Lester en realidad salió la noticia lo hicieron hace algún tiempo atrás es el a ver lo que llama la atención es que hace unos días atrás nomás el gobierno decidió modificar o el Banco Central decidió modificar el valor de las letras intransferibles y lo hizo bajo la excusa de decir los gobiernos anteriores hacían esto lo llamativo que también lo hizo el gobierno de Millet eso es lo llamativo ¿sabes cuánto suma esto Rolando? ¿cuánto? 4.800 más 3.200 1.000 millones el gobierno dice que acumuló 11.000 millones de reservas en estos 5 meses sin pagar absolutamente nada emitiendo deuda y después tratando de esterilizarla con los pases después dice nada diferente de lo que se venía haciendo peor porque esto es por día los pases son diarios o sea hay alguien que aprieta Enter en cada banco todos los días para renovarle el crédito hoy un día dicen no apriete el botón y tiene que pagar después Clarín dice el gobierno hizo compras por casi 15.000 millones y mejoró la hoja de balanza del banco central pero las reservas netas siguen siendo negativas en alrededor 2.500 millones y hay otros 50.000 millones de potencial demanda por deuda comercial y otros ítems entonces si vos sumas 8.000 millones que se le caen 3.200 que ya giraron más lo que China se lleva estás en negativo y ellos dicen que tienen superávit tenemos un problema de desinformación de la clase media que le crea a esta bestia animal en materia económica que está haciendo un milagro económico y que viene el segundo semestre ¿te acuerdas de esa frase? sí, sí esa la vimos se ha anunciado el segundo semestre de mi ley los brotes verdes venían yo les digo que es lo que va a pasar mira con 3 artículos con 3 artículos te destrocé las reservas del Banco Central claro este está por separado de este aclaremosle a la gente que esto llevaría a una crisis macro que es justamente lo que mi ley se presume que es su fuerte el manejo de la macroeconomía y el sistema financiero exacto el gobierno está en default la Argentina está en default Alberto Fernández debió declarar el default cuando asumió y no se animó y transitó 4 años de pesadilla que pavimentaron la vuelta de estos sectores que son criminales al gobierno si la Argentina no se insera al default va a tratar de sostener la mentira con tu casa y tu auto que es lo que van a confiscar y liquidar la clase media hoy ya no está pudiendo pagar el ABL las expensas del country y el departamento la obra social y en cualquier momento la luz la tarjeta la luz arroba la provincia de Buenos Aires el tarifazo fue bestial mantener un auto son 400 lucas por mes en síntesis la clase media se endeuda a un promedio de un millón de pesos por mes que no puede pagar cada uno que nos está mirando sabe que deja un millón de pesos tirado en un pozo que no paga que genera intereses punitorios y que acarrea a lo largo de los meses sin pagos una confiscación de su patrimonio porque se lo van a ir a cobrar este señor cuando termine y va a terminar mal todo esto porque no va a haber ni éxito macroeconómico cuando esto llega al punto de sinceramiento de la economía que le pasó a De La Rúa el día que Cavallo tuvo que decir no podés retirar más de 200 pesos por semana hay un día que llega hay un día que llega hay un día en que el gobierno tiene que sincerar que todo lo que dice es mentira y que la cosa está explotada como nadie se anima en la Argentina a decir la Argentina está en default nunca empezamos a salir hoy los medios tienen una agenda ficticia están tratando el tema de la ley en el Congreso pareciera ser importante para la sociedad lo que está pasando en el Congreso cuando en realidad están gobernando con el DNU o sea que lo importante no es lo que está pasando en el Congreso porque esa ley es sensiblemente más benévola que el DNU con lo cual el gobierno no quiere que salga la ley quiere que se discuta la ley mientras aplican el DNU y mientras yo estoy hablando con vos están liquidando el litio la Patagonia la pesca el agua potable el petróleo cuando esta bestia dijo vamos a vivir del commodity del petróleo del commodity agropecuario del commodity perdón energético lo que dijo es voy a fundir la Argentina voy a desaparecer todo lo que genere valor agregado y nos vamos a quedar siendo una factoría exportadora de insumos primarios de unos sectores que suman 400 mil puestos de trabajo y nada más y nada más y el resto que se arregle no, el resto está condenado a padecer la confiscación y liquidación de su patrimonio ¿por qué pedís el juicio político en mi ley? tan temprano porque él firmó el de Macri ¿cómo que firmó el de Macri? claro cuando yo impulsé el juicio político Mauricio Macri llevamos 380 mil firmas al Congreso con el doctor Barcesat presentamos el juicio político en el salón del anexo del Congreso ¿en qué año fue? ¿en qué año fue? 2017-2018 cuando me acompañó la marcha y pedía sacarse fotos con Moyano entonces firmó el pedido de juicio político ¿en qué ley firmó un pedido de juicio político de Macri? ¿tenés la planilla? sí, claro perdón tengo mucho más que eso por eso censura el muchacho por eso busca el instrumento de la desesperación cuando vos entras en el uso despótico mirá lo que son las contradicciones de la época vos tenés una planilla donde mi ley pide el juicio político de Macri que hoy es su aliado político en una coalición de derecha él decía que era está grabado me lo dice a mí en la 9 de julio bajo el palco donde estaba Hugo Moyano que querían volver a las épocas más rancias conservadoras de la Argentina que era lo que era Mauricio Macri por eso firma el juicio político él hoy representa la aniquilación del patrimonio de los argentinos tiene un modelo de expoliación representan un gobierno colonial y de ocupación bueno él lo dice cuando dice que quiere volver a la Argentina de la época de Gloria que es previa al gobierno radical de Irigoy no sé qué la época que él menciona es la época de la vacatada la vacatada era la que llevaban las clases de la oligarquía argentina en el barco para tener leche para los chicos en el viaje a Europa que tardaba 40 días y no querían que los chicos no tengan leche fresca y el resto eran todos jornaleros trabajaban por día el patrón decía que sería como vivir de changas quien comía quien no comía la búsqueda de la destrucción de los derechos laborales de los trabajadores en la Argentina es la búsqueda de volver al jornal y volver al preperonismo volver al preirigoyonismo volver antes de la revolución del parque en este concepto yo lo que le digo a la gente es ni olvido ni perdón el hambre que está sufriendo nuestro pueblo el frío que están padeciendo los que están en las calles que cualquiera los puede ver cuando camina eso no se puede olvidar el dolor ajeno es el dolor de uno si uno es un bien parido de esta patria y hay una decisión no hay posibilidad que pegue la vuelta que sea un cambio de modelo económico que traiga otro laburo por ahí no el mismo cerrarán fábricas pero habrá más gente laburando en servicios se murió un gran en los 90 hubo un rebote de 10% de actividad económica en el menemismo el gato muerto se murió un gran piloto argentino perdimos un tipo que era un ídolo popular flaco traverso flaco traverso que si vos lo subías a un auto te decía solo sentándose donde hacía ruido que había que cambiarle que había que afinar un piloto sabe cuando se sube a que auto se subió la argentina es un auto en default está quebrada y los instrumentos dicen que no van a pegar ninguna vuelta y que solo están saqueando lo que queda porque te quedaste sin crédito están emitiendo a destajo en contra de lo que dicen no es que no iba a emitir emitió 9 mil billones de pesos para comprar los 11 mil millones de dólares imprime 80 millones de dólares por día para pagar los pases entonces la argentina tiene una historia de trampa liberal te prometen la estabilización pero nunca el desarrollo por eso siempre se cae en la argentina el primer modelo liberal fue el de Surruil con Alfonsín Alfonsín promete en el balcón de la Plaza de Mayo que se iba a privatizar todo lo que hubiera que privatizar SIC Raúl Alfonsín sí claro después el peronismo no se lo dejó en el Senado no no acuerda que fue el debate de Terráneo es una parte de aerolínea Terráneo defendiéndolo Terráneo escribió el libro Argentina siglo XXI y propone las privatizaciones no lo logra sacar después viene el menemato y el menemato lo saca con cabalo pero el plan austral fue el primer uno a uno pero la inflación deteriora cualquier gobierno si no te pones a producir para la segunda etapa siempre te va a faltar el ingreso de dólares genuino que es el valor agregado que la Argentina ha destrozado gobierno transgobierno Alberto no entendió la magnitud de la ola de inflación que se le venía Alberto no entiende absolutamente nada no se habla de inflación estamos hablando de alguien ausente en materia política un inmoral en muchos sentidos ¿qué pensás que pasó con Alberto ahora? Alberto es el peor error de Cristina si Cristina se equivocó en algo de manera imposible de ser perdonada es con Alberto Fernández el resto hasta sería dialogable lo de Alberto Fernández es imperdonable no tiene ninguno porque seguramente pensó que era peor quedarse afuera del poder cuatro años que volver cuatro años de cualquier manera y fue de cualquier manera y acá estamos ella fue la bolsa de cemento que subió el balde vacío lo que necesitamos es que la gente entienda que hay una salida y la salida es un cambio de modelo esto está agotado Francia ha cambiado de república tantas veces necesitó para refundar el sistema político y que no se le prenda fuego y no tener otra revolución francesa cuando ven que el modelo se agota se juntan y dicen vamos a renovar la república entonces van por la primera por la segunda por la tercera esta república está agotada y yo creo que en la Argentina la salida no es republicana sino confederal hay que volver a darle a las provincias todos los instrumentos de recaudación de derechos de aduana de asociación regional hay que devolverle a las provincias el poder para constituir una gran nación y acá es exactamente al revés es un modelo centralista unitario de látigo y chequera con Cristina con Alberto con Miley son iguales operan igual pretenden domesticar a la política a los gremios a las asociaciones a los clubes de fútbol a partir del centralismo despótico del presidente yo propongo que el presidente y si me toca a mí distribuya el poder a las provincias y le devuelva su originalidad que es la confederación argentina y dejar la república residual a un costado para pagar sus deudas y que no vuelva nunca más porque de esto no salimos vos no podés salir pretendiendo ir a ver a Elon Musk para regalarle el litio y decir que esas son inversiones no podés pretender traer una base militar con presencia física militar en nuestro territorio y decir que eso es soberanía a ver tenemos un límite este muchacho por ejemplo ha dicho que hemos comprado aviones han dicho que la Argentina ha comprado aviones es una mentira es una farsa si el Estado argentino tuviera crédito como todavía algunos pueden ir al supermercado con la tarjeta de crédito y pagar a 30 días si vos compras manteca a 30 días en el supermercado te la llevas porque el supermercado considera pagado el producto con el crédito a 30 días si vos te vas a Dinamarca a Holanda a Suecia y compras 24 aviones y te dicen te voy entregando de a 6 a medida que se acrediten los pagos no compraste nada no compraste absolutamente nada pero vamos a volver un poco a la calle porque recién decías vos la gente es la que está padeciendo esto y en algún momento se va a notar escuchemos un poco que dice la calle el poder adquisitivo de los argentinos va cayendo en picada la gráfica demostración es que por ejemplo desde diciembre a marzo los sueldos registrados tuvieron un aumento un incremento del 58% pero en ese mismo periodo la inflación fue del 90% es decir que hay una pérdida de aproximadamente el 30% en lo que es el salario de los trabajadores ¿qué dice la gente? ¿tuviste aumento de sueldo los últimos meses? sí ¿el aumento de sueldo fue más importante que la inflación? no, justito ¿sentís que tu poder adquisitivo va perdiendo igual un poco? sí, sí el mes pasado era mejor que este mes como que mes a mes es peor ¿cómo afrontás un gasto inesperado? cuando digo gasto inesperado es rotura no sé si tenés algo en el auto algo en tu casa ¿cómo lo afrontás? cuotas tarjeta o pido prestado ¿hijos tenés? sí ¿cómo le explicas que a lo mejor cosas que podía hacer antes ahora no? no, están acostumbrados sí, le decís que no y no ¿estuviste aumento de sueldo en el último tiempo? no ¿cómo haces? y la vamos piloteando como se puede ¿cuándo fue la última vez que tuviste aumento de sueldo? no, hace dos meses pero igual no alcanza ¿el aumento de sueldo fue menor al grado inflacionario que hubo? totalmente sí, sí, sí no te alcanza por más que te pongan más o menos parejo no llegas tampoco no llegas a cubrir nada ¿cómo haces? a esta altura del mes ya pagué un par de cosas pero yo me quedé sin plata y tengo que seguir pagando ¿ya te quedaste sin plata? y sí porque así como lo recibís tenés que pagar la tarjeta tenés que pagar un montón de cosas ¿cuándo surge un imprevisto? el plomero el baño lo que sea ¿de dónde sacás? sacás de otro lado en lugar de pagar por ejemplo la luz que sí que se me rompió la otra vez la canilla tuve que sacar no pagué la luz y bueno arreglé la canilla porque es agua y lo tenés que arreglar y así acelerar la luz y bueno después se te juntan dos boletas bueno después pagás dos boletas juntas y ni hablar si hay que comprar un electrodoméstico no, eso ya está olvidate ¿tuviste aumento de sueldo los últimos meses? poquito poquito o sea fue menos que la inflación entonces sí ¿sentís que pediste perdir el poder adquisitivo? y sí ¿y cómo haces? y nada me ayuda mi papá ¿te ayuda tu mamá? yo vivo con mi papá me ayuda él ¿te ayuda él? sí, sí si no, no puedo si no, no podría no, no puedo porque me pagó la universidad y no, no puedo ¿tuviste aumento de sueldo en los últimos meses? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿por qué? ¿por el sueldo o por el aumento? por el aumento no te aumentaron ¿cuánto fue la última vez que te aumentaron? dos meses dos meses, tres ¿y ese aumento fue menor a la inflación? sí sí perdiste poder adquisitivo por ende ¿y cómo haces? salgo de un trabajo de este trabajo que estoy en blanco y voy a otro que es trabajo de niñera los fines de semana o sea, trabajo de lunes a lunes si aparece un gasto imprevisto ¿rotura de caño? ¿cambiar la heladera? ¿cómo lo paga? incómodas y largas cuotas ¿llega un momento del mes que decís no tengo más? y llega un momento del mes que te dan ganas de llorar porque cada vez es peor y el esfuerzo que uno hace no sirve ¿senti que el esfuerzo es en vano? sí ¿vos hace mucho que trabajas? sí, hace mucho desde los 15 años nunca paré tuve pocas buenas pero desde que asumió mi querido Macri para atrás ni siquiera con Alberto ¿tuvo aumento de sueldo en los últimos meses? no no nada ¿cuánto fue el último aumento que tuvo? tuvimos una recategorización nomás pero en noviembre ¿desde noviembre que no lo aumentan? no les puedo preguntar cómo hace porque digamos la inflación fue galopante está complicado para todos pero más para los familiares tengo amigos jubilados que la están pasando mal mi mamá la están pasando mal mi hermana es enfermera trabaja en el hospital San José de Capilla del Señor y le tiene un sueldo básico de 120 mil pesos ¿cómo hace? no sé ahora y si te pasa un imprevisto ¿cómo puede ser que puede pasar? una rotura de algo ¿cómo haces? bueno me pasó se me rompió el lavarropas a ver ¿y cómo hiciste? y lo mandé a arreglar y me salió casi 300 mil pesos arreglarlo 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 porque uno nuevo vale arriba de un millón ¿está bien? pero tuviste que poner 300 así ¿y cómo hiciste? ¿sacaste de algún lado? no tuve que sacar y ahora tengo que pilotearla hasta el fin de mes porque es algo que uno no tenía previsto ¿tuviste aumento de sueldo los últimos meses? no ¿el último cuándo fue? el último fue en diciembre no te aumentaron el sueldo ¿tu poder adquisitivo ha perdido valor en estos últimos tiempos ¿vos lo sentís de esa manera? sí, sí, sí totalmente aparte de viajar ¿cómo haces? y es tener tres trabajos en el día salir de un lado ir al otro y es así trabajar de lunes a sábado y descansar un poco los domingos nada más si hay algún tipo de imprevisto rotura de algo un electrodoméstico que hay que cambiar ¿cómo se hace? imposible me quedo sin el electrodoméstico porque no no tengo la facilidad de poder cambiarlo o de poder comprar uno nuevo ¿tenés hijos? tengo tres hijos sí mi hija más grande ya igual ella vive sola pero tengo el nene de 19 y el de 10 ¿y al de 10 sobre todo cuando a lo mejor a algo le tenés que decir que no? ¿cómo haces? ¿cómo entienden? claro pero la verdad que en ese sentido siempre tuve la facilidad de explicarle mira hoy está complicado no se puede con la verdad claro tal cual decirle la verdad mira no llego a fin de mes necesito que por lo menos esta semana el sachet de yogur no va a estar vamos a pasar al té y así ¿ves que cuando nosotros salimos con las cámaras ya sean jubilados desocupados o gente que labura como en este caso la gente no hay alguien que no se quiebre y se ponga a llorar y esto es solamente el primer círculo porque en algún momento va a empezar el círculo del desempleo ese llanto tiene que tener justicia ese llanto no puede quedar impune ¿se puede hacer política en este país por fuera de un partido como estás intentando hacer vos? sí claro se puede y se debe porque el sistema ha corrompido la institución de los partidos los partidos son eso una parte se llaman partidos porque se representan una parte y acá hay que solucionar el todo de los argentinos debemos reconstruir el sentimiento nacional porque nos roban el tiempo Rolo la gente antes tenía tiempo de ir a un club participar llevar a su hijo a hacer algún deporte hoy los clubes de barrio están cerrando porque no pueden pagar la cuota tratan de solidariamente con la ética de la solidaridad y la función social del dinero tratan de mantener el conjunto solidario a nivel social pero eso se va agotando cuando la chica te dice lo que se me rompe no lo repongo primero que va contra las reglas del capitalismo occidental que pretende enarbolar y segundo te está hablando de la confiscación de aquel que no tiene otro patrimonio del bienestar que es el bienestar lo que habías conquistado ellos consideran obviamente a la gente como enemiga la gente es un problema el ajuste que llevan adelante es un ajuste sobre la vida humana cada dólar que pagan de deuda con esas transferencias que ocultan significa un argentino de carne y hueso sufriendo porque el desafío es generar riqueza y eso significa más contexto productivo y lo que queda claro con el discurso oficial del psiquiátrico es que van a destruir el aparato productivo hasta la última pyme que existe en la Argentina pero y todavía un 40% de gente que tiene esperanza en esto la esperanza tiene que ver con una cuestión de fe la política no es una cuestión de fe para eso está la religión los que tienen fe son cuestiones religiosas que van más allá de la realidad vos crees en lo que no ves y se puede hacer política como haces vos desde un canal de youtube si se puede no es un canal de youtube es un canal sustentable transmitimos por todas las redes sociales pero tenemos nuestro canal nuestra propia señal de transmisión que difiere de un canal de cable o de aire en la salida final y que no está sometido a la ENACOM por ejemplo y que no está sometido a la censura que ejerce un gobierno neototalitario el neototalitarismo está en el mundo entero no es acá es una moda esta idea de que los gobiernos pueden apretar a las sociedades en todos los órdenes a empresarios a sindicalistas la realidad es que tenemos que ser superadores de eso los que somos nacionalistas y peronistas tenemos que explicarle a la gente que este gobierno decía que el salario era inflacionario pinchó el salario y sigue teniendo inflación con lo cual es una mentira este gobierno decía que iba a salir del cepo yo desafío a Javi si Javi estás ahí levantá el cepo mañana porque este es el techo del dólar que ustedes dijeron que había llegado a su máximo exponencial bueno si este es el dólar sacá el cepo mañana y probemos que es el número ustedes dicen que son liberales liberen el mercado y prueben que este es el dólar que ustedes han llegado ¿qué pasaría si levantan el cepo? explote y vola por el aire tenés 8 mil pesos mañana porque todos se van al dólar es toda una farsa contenida por un montón de publicidad y por presión y coacción y redes sociales y los trolls perdón perdón una cosa con el tema del dólar el viernes pasó el jueves que se licitó el BOPREAL 3 que es para las empresas para las empresas multinacionales que querían sacar girarguita a la equita como me dijo dinero al exterior y convalidaron a ver el dólar oficial está en 900 pesos el dólar contado con liquidación está en 1.100 ¿cuánto pagaron las empresas multinacionales que están en la Argentina por un bono que le va a permitir sacar los dólares? 1.340 pesos es bastante más que lo que valen los otros dólares como el dólar tarjeto perdón aclaremos que ese título es un desquicio más de este gobierno que emite un título en dólares al 5% anual o sea que va a tener que devolver el capital más interese del título que es como imprimir dólares es una farsa es como imprimir dólares como no tengo los dólares te imprimo un papel que dice que te voy a dar dólares dentro de un tiempo que no tengo ahora que no tengo al 5% anual que no lo paga nadie en el planeta o sea están pateando todo para adelante estamos en default y lo que están haciendo es achicar agua con un vaso y cuando explote puede pasar algo muy grave están jugando con la esperanza ese 40% que voy a decir que todavía le creen porque tiene esperanza apela a la fe y a la esperanza que son cuestiones religiosas porque no quiere aceptar lo que te estoy contando que hemos llegado al final de un ciclo que estamos en default que vamos a defaultear técnicamente en cualquier momento cuando esto explote y que ese día llega como llegó en el 2001 el día en que te dijeron del cajero no podés sacar más de 200 pesos y me quedé con tus depósitos hay otra cosa que yo no sé si la gente sabe pero no fue Stalin el que se quedó con las cajas de seguridad fue Roosevelt no fue Stalin el que fabrica cajas de seguridad fue Roosevelt presidente de los Estados Unidos no el de la Unión Soviética entonces tengan cuidado con estos delirantes del capitalismo occidental que te cuentan el versito de la libertad pero la libertad es el nombre que usó la revolución libertadora para bombardear la Plaza de Mayo entonces asocien bien cuando escuchan la palabra libertad en boca de quien está porque lo usó Isaac Rojas la palabra libertad entonces estamos metidos en una situación de tensión Santiago Cuño se la banca vienen por mí voy por ellos y desafío al pueblo argentino que se subleve a este gobierno porque su legitimidad de origen no es para descuartizar la patria y vender sus órganos es para administrar transitoriamente durante cuatro años el gobierno del Estado gobernar por DNU es antidemocrático imagínense que hubiera pasado si Cristina hubiera querido gobernar con un DNU de estas características que le hubieran dicho que no le hubieran dicho bueno por eso no es un gobierno débil tiene el respaldo de todos los grupos económicos más concentrados si en realidad tiene el circuito cerrado del sueño oligárquico de la República que es la Corte Suprema la Corte Suprema se deja correr los días interminables del DNU dejándole la pelota al Congreso diciendo mientras el Congreso discuta y hasta que no resuelvan la Cámara de Diputados votó media sanción de esta ley inmediatamente deberían haber derogado el DNU con la media sanción de diputados que viene del Senado para terminar con el DNU si la Cámara de Diputados ya cumplió ya con media sanción de la ley debían aprobar la derogación del DNU pasó no ni va a pasar Santiago ¿dónde te puede ver la gente? en Canal 22 1 más 1 3 20 24 en Youtube Facebook de Canal 22 y siempre todos los días nos comunicamos la vos querés ser político a ver vos sabés insistís en ser político vos sabés que nada me apasiona más que el periodismo pero hay momentos en que uno no debe hacer lo que le gusta sino lo que debe y yo tengo una obligación con la sociedad en términos de saber quién es este personaje y hasta dónde puede llegar esto y si yo renuncio a advertirles y a tratar de corregirlo soy cómplice y no lo pienso ser con lo cual obviamente Javier Milei voy por vos gracias por venir gracias a ustedes te esperamos de vuelta claro que sí gracias los índices de la industria y la construcción muestran claramente que ha tenido una caída estrepitosa en estos últimos meses y se ubican incluso en valores similares a la época de pandemia ¿qué pasa con la gente? ¿qué pasa cuando la gente justamente tiene que hacer algo en su casa algún tipo de reforma tiene que cambiar un mueble o comprar un electrodoméstico? ¿hace cuánto que no realizas una reforma en tu casa? 8 años más o menos 8 años más o menos ¿cuánto hace que no cambies el colchón? era 2 años 3 años ¿y que no compras un electrodoméstico? compré una hiladera hace 4 años ¿hace cuánto no realizas reformas en tu casa? no estoy construyendo de a poco muy muy de a poco ¿cuál decir muy muy de a poco qué es? y 4 chapas por mes necesito 26 y llevo 8 chapas así que imaginate cuántas me faltan cada vez peor ahora construir es un milagro y eso que es mío el terreno es mío ¿no? soy docente tengo más o menos buen sueldo ¿mueble? ¿comprás? el año pasado compré una hiladera por necesidad ¿colchón? hace 4 años compré el último ¿cuánto hace que no hace una reforma una refacción en su casa? hace 7 años ¿7 años? ¿qué hizo la última vez? la cocina ¿la cocina? ¿y cuánto hace que no compras un mueble por ejemplo? 6 más o menos 12 años 12 años ¿que no cambiaste colchón ¿cuánto hace? el colchón la última vez cambié hace 3 años ¿3 años? sí ¿hace cuánto que no compras una computadora o un accesorio? hace como 10 años 10 años ¿hace cuánto hiciste la última refacción o remodelación en tu casa? en lo que respecta a la construcción no, hace años ¿cuánto hace que no compras un mueble? ¿un mueble? no, lo último hace 2 años un sommier renové el sommier el anterior también ya tenía sus años claro una refacción en tu casa ¿cuánto hace que no haces? hace varios años ¿largos años? largos años que están esperando ¿la última te acordás? ¿qué hiciste? hace 5 o 6 años ¿crees que hoy sería mucho maíz? no, hoy no puedo hacer una mierda gracias a que puedo sobrevivir ¿la última vez compras tu mueble? un televisor hace 3 años ¿colchón? ¿hace cuánto que lo cambiaste? yo también hace 3 o 4 años si quisieras comprarte una computadora ¿podés? ni en cuota olvidate nada no se pasa nada ¿hace cuánto que no realizás una reforma en tu casa? qué sé hace como 3 años 3 años ¿cambias los muebles de los electrodomésticos ¿podés? no ¿nada? no construimos la casa construimos la casa en el 19 2019 ¿podrías hacer hoy la casa que hiciste en el 2019 digo por el grado inflacionario? no ¿no podría? no ¿inmuebles tuviste que comprar hace poco o no? no por suerte con lo que tengo voy tirando pero bueno por ahí tendría que comprar pero bueno vamos a esperar que sé la situación en otro momento por ahora ¿y si hoy tenés que comprar una heladera? así ¡tac! ¿te cuesta? ¿podés o no? en este momento no hasta que no se acomoden las cosas esas decisiones de bienes durables están caros están todos caros ¿cuándo fue la última vez que construiste hiciste una remodelación algo con la construcción en tu casa? hace un año ¿qué tuviste que hacer? hacer la pieza a la nena por ejemplo ¿y hay algo que hoy debieras hacer en tu casa así de construcción y decís no puedo por la guita? y tengo la casa ahí a media a media ¿qué sería media? por ejemplo sin pintar sin pintar sin revoque la verdad ¿cuánto haces que no haces refacciones o que no tenés algún tipo de reforma en tu casa? y mi casa hace rato hace un año y necesita necesita a ver ¿por qué? el mantenimiento de la casa cañerías que se tapan o se rompen el termotanque que empieza a perder la electricidad una entrada de agua humedad todo lo que tiene una casa de 25 años ¿por qué no lo haces? y generalmente por una cuestión económica vos podés programar la pintura de una casa decís bueno junto y dentro de seis meses la pinto pero un caño que se pincha o que se rompe yo me doy maña en todo lo que puedo pero yo entiendo que los costos son altos tenés que llamar a un plomero o un electricista y a veces se te escapa de lo que podés hacer y tratás de solucionarlo como podés ¿la última vez te compraste un mueble? no sé ¿mite la memoria? no, ni me acuerdo ¿el colchón? sí, el colchón es una de las cosas que tendría que comprar pero bueno tendrá que esperar por ahora esta es la crisis de las curvas y no estamos hablando precisamente de los cuerpos sino de las curvas económicas Lester ¿qué es esto? a ver, recién lo veíamos esto mete miedo esa es la caída de la construcción eso es la suspensión de la obra pública más que la gente no tiene un mango para hacer lo que veíamos recién para arreglar el baño a unos grados de ser vertical bueno son casi 33 puntos es decir caíste si vos hacías supongamos pintabas 100 paredes en noviembre ahora pintás 67 ¿se entiende? ese es el cálculo eso incluye la caída insisto de la obra pública que es una parte importante de eso pero también es lo que vos no haces en tu casa está bien pero esto es gente sin laburo no es solo mira la cámara de la construcción estiman 100.000 puestos el empleo registrado en ese segmento cayó entre 30 y 40 en la construcción tenés buena parte que no está registrado pero estamos hablando de aproximadamente 100.000 puestos de trabajo casi el 90% de los puestos de trabajo destruidos en este corto plazo son de la construcción el resto yo pienso en una pyme industrial todavía no despidió pero acá lo que te dicen es que así como la construcción cae puede despegar sí efectivamente pero la industria no no pero igual acá tiene que pasar dos cosas o el sector público empieza a hacer obra pública y mañana eso cambia es verdad es así o la gente tiene plata y te llama para pintarla los préstamos hipotecarios no pueden ayudar para esto de préstamos hipotecarios para las reformas sí puede ser estoy muy optimista hoy quiero estar optimista hoy si la gente lo toma no me voy a la gracia pero qué tomo granismo cómo insisto está bien efectivamente eso puede generar alguna reactivación vamos a ver si es significativa o no y si no tiene efecto sobreprecio este es el industrial esto que decías los industriales despiden menos pero la caída también es claro acá quizás tenés menos reflejo en despidos pero si tenés reflejo en muchas suspensiones o adelanto de vacaciones y demás que tuviste en los primeros cuatro meses de este año de todas formas la caída es de arriba del 15% casi 16% si ves ahí en el número y esto recién empieza porque si no se reactiva va a haber despidos otra vez porque esto lo que decíamos lo que habíamos en la calle la gente dice no me alcanza la plata pero todavía tiene laburo cuando no le va a alcanzar menos le va a alcanzar la plata cuando pierdan el laburo en el caso de la industria sobre todo la pregunta es ¿es en B corta o no es en B corta? si la recuperación es muy rápida quizás no tenés tantos despidos ahora si se plancha ahí en ese nivel que habíamos visto estás complicado todo para atrás y estos son los sectores de la industria no hay ninguno positivo en el último mes ninguno y algunos fíjate muebles, colchones recién había uno que decía no cambia el colchones 40% menos producen 60 respecto de los 100 que producían en noviembre esto es en comparación con noviembre perdón interanuales ¿productos minerales no metálicos es minería? no, no esto es industria así que acá tenés ¿y dónde está ahí la línea blanca? la línea blanca lo tenés en otros equipos aparatos e instrumentos que más cayó y debe estar en industrias metales básicas acá tenés algo adicional lo que ha pasado a mí me llama la atención mucho la posibilidad que estén votando la ley base así sin tanta discusión porque justamente los más golpeados han sido la cantidad de despedidos que hay en Córdoba y en Rosario con las fábricas de heladres eso es terrible bueno por eso hoy los diarios dicen que muchos industriales fueron a presionar sobre Pujaro el gobernador de Santa Fe y terminaron votando igual la ley base vamos a ver si podemos hacer alguna investigación al respecto fíjate alimentos y bebidas que se supone que es estable tiene una caída de casi 15 puntos pero vamos a ver un poquito sobre lo que pasa en los robos cuando hace poco el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo aunque parezca mentira los robos pirañas son organizados y nosotros nos quedamos pensando dijimos como los robos pirañas son organizados no son pibitos que se conocen del barrio salen a robar no, no, no es mucho más sofisticado de lo que parece y hay lugares donde se juntan y se arman las bandas que salen de caravana a robar varios autos a pedido ahora vienen en banda adentro de un restaurante llevarse lo poco que tenés actúan coordinados en grupos y rápidamente sorprenden e intimidan con sus armas impresionante porque del utilitario este que van a ver se van a bajar Javi seis delincuentes para robarle a un pibe atemorizan con sus gritos y no dan tiempo a reaccionar atacan como si fuesen un grupo comando 12 terminan robándole esta camioneta a un vecino de la zona roban todo lo que pueden y desaparecen en medio del desconcierto dejando atrás la zona arrasada la inteligencia policial logró establecer patrones similares en diferentes hechos delictivos cometidos en grupo y de manera sincronizada lo que nos permite afirmar que los robos piraña están perfectamente organizados miren esta escena unas 30 personas cenan en una pizzería de Almagro de pronto cuatro ladrones armados entran por diferentes puertas amenazan a la gente roban billeteras y celulares las víctimas se ponen nerviosas y hay forcejeos en medio del pánico varios clientes se arrodillan observen bien aunque están con las manos en alto un delincuente les pega en poco más de un minuto la banda abandona el local las víctimas quedan en estado de sol las bandas piráneas no son improvisadas actúan en perfecta sincronización un hombre camina por la vereda en Ciudadela pasa una camioneta junto a una moto frenan y salen seis delincuentes armados los ladrones rodean a la víctima y le sacan todo en menos de un minuto regresan al utilitario la noche es larga todavía cometerán varios robos más mediante la intimidación y el acoso despojan a las víctimas de sus pertenencias teléfonos móviles carteras o joyas actúan con rapidez para minimizar el riesgo de ser capturados y desaparecen velozmente de la escena del crimen este tipo de robos representan un nuevo desafío para las autoridades policiales debido a su naturaleza rápida y la dificultad para identificar y capturar a los perpetradores bueno estamos a punto de encontrarnos con el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Javier Alonso para que nos explique que es lo que han descubierto respecto al delito de los robos piranhas que tal Javier como estas un gusto bienvenido todo bien gracias por recibirnos no por favor nos invito a subir a la oficina dale vamos Javier lo que nosotros venimos viendo es en muchos videos ataques de múltiples personas un grupo importante nutrido se lo conoce publicamente como ataque pirania y uno hasta ahora pensaba que era un par de vagos que se juntaban a una esquina se tomó una cerveza y salimos a robar y aparentemente no es tan así no, no es tan así nosotros desarticulamos una banda en este caso estaba en el monobloc 7 de Tablada que reclutaba pibes una banda ahí y otra de fuerte apache y había una pizzería la pizzería El Bajón y ahí un montón de relatos de pibes que detuvimos nos señalaban que en ese lugar iban a reclutar pibes que tenían que ser menores fundamentalmente les repartían armas de fuego y salían a robar autos en general con un adulto que les marcaba el auto que necesitaban ¿Y cómo los convocaban? ¿O ellos ya sabían que tenían que ir en un horario? Eso circula fundamentalmente reclutan pibes que están en una situación crítica de adicción vulnerables adicciones pibes con cierta dependencia Hay determinados barrios que nosotros tenemos todo un análisis criminal donde lo vemos donde se socializan en una violencia más lesiva donde hay una circulación de la violencia Nosotros detenemos unos 40.000 pibes por año Los adultos los usan para que se hagan cargo de los delitos que ellos hacen Entonces ahí hay una situación que yo te diría que casi rosa la trata de personas en algún punto La escena es pibes que saben que en determinado lugar si quieren ser parte de eso van les dan un millón de pesos al que roba el auto O sea ellos los juntan les dan droga para envalentonarlos les dan armas y les dicen necesitamos estos autos El que me trae el auto es un millón de pesos Entre 700 y un millón de pesos Y encima ellos quieren ser parte de eso ¿Entendés? O sea No solo es la plata El pertenecer El pertenecer Y el hacerse un nombre ¿Entendés? El hacerse un nombre en eso En el delito Ellos le dicen que no se me fría el pecho ¿En serio la pizzería se llama El Bajón? Pizzería El Bajón Es increíble Pero es así Y ahí arman bandas Ahí arman bandas Es tan obvio Armaban las bandas Llegaban en su gran mayoría menores al lugar y ahí distribuían qué es lo que iban a hacer Y el mayor es el que va arriba diciendo este auto este auto este auto Este este porque es un millón Mirá un millón de pesos por auto robado a esta banda y no roban uno No roban uno ¿Sabés qué dato me llamó mucho la atención? Estaba ahí en el lugar y observaba en el monitor que tenían 70 pedidos de captura autos con pedidos de captura 70 entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana solo por lo menos en la que habían sido detectados en los arcos que son detectados en muchos casos 70 autos choreados circulando Además vos de ahí tenés una parte de los que son que tienen pedido de captura por ejemplo los que son robados que es la mayoría y después tenés otras cosas por ejemplo un problema con un bien ganancial el hombre se quedó con el auto la mujer se quedó con el auto también lo informan después hay una división respecto a esto de qué es qué cosa y cuando lo detectan a través de las cámaras y de los anillos digitales van y los cortan directamente la policía Las bandas pirañas no son improvisadas segunda parte La inseguridad en la provincia de Buenos Aires no son hechos aislados nosotros tenemos que dar un combate estratégico contra el crimen organizado y son estas bandas que mezclan el narcomenudeo con el robo de autos con esta violencia lesiva Vimos hace unas semanas que 6, 7 personas ingresaban flanqueando diferentes puntos de un restaurante y les robaban a todas las personas que estaban Sí, no pasó en la provincia No pasó en la provincia pasó en la ciudad de Buenos Aires podría pasar tranquilamente Cuando uno ve el accionar de estas organizaciones insisto no parecen ser personas improvisadas parece que saben dónde posicionarse por ejemplo qué lugar cómo ir hay gente que por lo menos ya lo ha hecho antes quizás tiene alguna directriz cuando vos ves eso vos ves algo que está organizado y supone un riesgo mucho más alto que robarle a una señora una cartera o que entre 5 motos robarle un auto ¿entendés? vos ves este nivel de patrullaje vos estás viendo que esto funciona así ahora el móvil pasa una vez que pasó el móvil o sea ellos esperan a que el móvil pase ¿cuánta ventana de tiempo te podés tenés? 5 minutos vos fijate que los hechos no son lentos ¿cuánto ocurren? en 3 minutos es muy difícil eso y la verdad que nosotros tenemos la capacidad de voltear esas bandas pero el daño ya lo hicieron ¿el botín preferido de las bandas piranhas son los autos en este momento? lo que pasa es que un auto hoy sobre todo un auto que tiene 12 años de antigüedad por cómo son los autos que se importaban en ese momento y que se dejaron de importar ahora no hay repuesto de esos autos por las restricciones que hay por el C por la dinámica de la economía que tenemos en este momento no se pueden importar repuestos y si a vos te falla la plaqueta que regula la inyección electrónica que es lo que me dicen que es lo que es más buscado o determinadas las computadoras que son los primeros autos que empezaron a tener computadora la única forma de conseguir esa plaqueta es comprándola de otro auto usado y por eso se están robando los autos de 11 emergencias de 11 emergencias ay sí señorita nos robaron localidad señora nos robaron mi casa por favor localidad por favor la calle la altura por favor señora me llevaron la camioneta bueno dígame por favor qué camioneta es señora qué marca es bueno y este es el panorama en lo que nosotros veíamos este concepto que nació acá en una entrevista y casi de manera aleatoria con el ministro de seguridad de la provincia no no las bandas estas no son de pibes chorros están organizadas por alguien nosotros vamos a seguir sobre este tema pero quiero volver a Porto Alegre ahí está Alejandro Puebla sale qué está pasando ahora buena noche nuevamente en este momento a ver podemos tomar el agua en estos minutos ha subido ha crecido un poco de lo que te había mostrado hoy que ha bajado están terminando de seguir las últimas lanchas porque la situación es muy compleja algunos rescatistas acaban de llegar otros todavía están adentro y recién nos encontramos mira a ver vamos si podemos hablar Lucas Lucas hola 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 estuviste adentro escuchaste disparos uno uno apenas pero estaba muy lejos muy lejos y saqueos saqueos uno cuando estaba volviendo para acá ¿dónde estabas vos? estaba volviendo acá en la loja de coches de autos que he hecho una mujer más o menos de 30 años por ahí estaba en un negocio de autos ahí estaban saqueando y estaba ahí con la policía hoy Lucas uno de los voluntarios hoy rescataste 8 personas 8 personas 3 perros y 5 casos gracias Lucas ¿qué fue lo que viste más temprano cuando era de día? bueno más temprano lo que vivimos fue aterrador para nosotros porque no imaginamos lo que nos contaban y lo vivimos dentro de una lancha y lo sentimos sentimos el miedo el miedo que sienten los rescatistas cuando van a tratar de salvar personas sin importar qué pueda pasar con su vida aquí dan la vida por otro compatriota y eso lo vivimos nosotros en primera persona América y A24 único medio aquí en este lugar que ha recorrido partes que no ha podido llegar siquiera medios locales de aquí de Brasil en este momento estamos frente a lo que es el inicio del desastre el inicio de la tragedia sin seguranza como dicen aquí en Puerto Alegre sin seguridad vecinos armados que defienden lo suyo una zona de empresas que están por ser saqueadas los barrios de asentamientos que había aquí en Puerto Alegre en la parte más inundada en Río del Sur han salido de sus casas porque se han destruido y atacaron directamente al primer cinturón que los rodeaba atacaron a los primeros vecinos a las primeras casas bajas saqueándolas el mismo vecino se armó tuvo que conseguir un arma para cuidar su propiedad en este momento Río del Sur es tierra de nadie Puerto Alegre es un sálvese quien pueda no solamente para las personas de aquí sino también para nosotros que venimos de Argentina han quedado todos los vehículos tapados completamente por el agua es destrucción total miren el frente de la empresa de energía de Puerto Alegre cerca del estadio de Gremio en cuestión de minutos tapó absolutamente todo del otro lado del otro lado los camiones de una de las empresas de aquí de transporte allá están pidiendo ayuda allá están pidiendo ayuda a ver hay un bote con un pedido de ayuda a ver qué es lo que sucede aquí hay más de dos metros de profundidad en algo ha pegado el motor una situación crítica ahí vienen a ver a ver qué es lo que quieren atención se pone bastante riesgosa la situación no sabemos qué puede suceder estamos armados nosotros no sabemos qué quieren estos jóvenes no para allá no porque puede ser una emboscada para robarnos allá hay gente en bote dos personas solas que dicen de un gato entonces no a ver dicen que hay dos personas ahora nos dijeron que si pasa algo grave nos tiremos al agua a ver no está diciendo que no todo es confianza esto acá es como de las películas que uno ve no podés confiar en nadie no sabés qué puede suceder vas a ayudar y te asaltan es lo que dicen entonces hay que tener mucho cuidado no se puede confiar en nadie por eso la situación en este momento es bastante tensa para ver con qué nos podemos encontrar de una vez por todas sí poder llegar a estas supuestas personas pero puede ser una emboscada no tenés no tenés confianza no tenés confianza ninguna no tener confianza ni un poco nada hay que tener mucho cuidado hemos recorrido las zonas más conflictivas hemos subido un bote con personas armadas y nos han hecho recorrer el estadio de Uremio y no hemos podido llegar al aeropuerto por la cantidad de personas armadas que nos pedían que nos vayamos se larga a llover torrencialmente estamos completamente helados hace mucho frío aquí es donde lo peor pasa y nadie se entera porque pueden hacerte daño y poder aparecer como una víctima del temporal y nadie va a reclamar no andan las cámaras de seguridad no hay electricidad en muchas casas no hay vecinos no hay testigos no solamente eso se te acercan lanchas y te dicen que vayas a salvar a personas pero puede ser una trampa mortal y en ese momento a nosotros nos decían que si algo pasaba que nos tiremos al agua que aguantemos la respiración hasta que no escuchemos ningún disparo ahí está la señora que pidió auxilio que tienen un perro ahí intenta trasladar un perro está con un casco en este momento que estaba solo en el edificio un rescatista con la campera roja el perrito lo están poniendo a salvo y esto es constante aquí en Puerto Alegre la desesperación salvar rescatar lo que se pueda y los seres queridos es lo único que va a poder apaciguar la pérdida económica porque después de todo lo único que importa es que que se puedan salvar las vidas ahí vemos una de las señoras que está saliendo con el piloto amarillo había quedado atrapada en este edificio el agua creció muy rápido la gente en principio no quiso salir después cuando faltó la comida las provisiones el agua ahí están saliendo por bajo del portón como pueden con un gomón que se está desinflando y vemos la pareja el hombre y la mujer el hombre aparentemente está con temperatura está con 40 grados de fiebre desconfiábamos de lo que estaba sucediendo quienes nos acompañaban no tenían confianza ni querían acercarse pero cuando dijeron persoas no importa nada se arriesga la vida por otra persona y en ese momento mediante la desconfianza y el intercambio de palabras decidieron ir a rescatar y finalmente gracias a Dios se pudo sacar una familia pero hasta que no llegamos y vimos a esa gente estuvimos siempre pensando que teníamos que tirarnos al agua y dejar todo lo nuestro simplemente cuidar nuestra vida lo que en algún momento era para que transiten los autos hoy es para que transiten los botes la imagen es impresionante es desgarradora para donde mires está inundado son kilómetros y kilómetros en los cuales no no hay otra cosa que agua es una de las tragedias más importantes que ha habido Porto Alegre desde 1960 que no hay recuerdo algo similar en este momento regresando y allá nos espera la ayuda a las personas que fuimos a rescatar y a los animales por lo menos han perdido todo lo material pero van a seguir con vida cartonero carro carrocero 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 de puxar carrinho ¿cuál es la situación? la situación es caos aquí en Porto Alegre en la vila de los papeleiros está mucha gente mucha gente perdeu mucha cosa dice que los papeleiros o los cartoneros que es la situación de él es mucho es muy difícil han perdido todo tampoco en los lugares que trabajaban no lo hay mucha gente perdeu mucha cosa hay hay gente que necesita de un montón de cosas de doación la situación es muy difícil que mucha gente ha perdido muchas cosas yo puxo ¿cuántas personas aquí? ¿cuántas personas aquí? tres personas estamos sobreviviendo papelero tres personas tres personas están viendo papelero tres personas que se dedican a cartonear con los carros y demás y que están parando en este lugar las condiciones climáticas son como las están viendo ahora como esta imagen de Claudio Merino que es mi camarógrafo no he venido solo aquí el 50% es de otro compañero de trabajo que está haciendo un trabajo descomunal y trabajando de la única forma que se puede bajo la lluvia cubriendo nuestros micrófonos cubriendo nuestras cámaras tratando de que no se moje el lente esto es lo mejor que se puede llegar y es uno de los únicos medios a nivel nacional que pudo llegar hasta este lugar ¿a quién crees que favorece la política económica de este gobierno? ¿la casta política? ¿los grandes empresarios? ¿pymes y comerciantes o trabajadores? por ahora a nadie pero a largo plazo yo creo que va a beneficiar a la clase media ¿por qué? porque son medidas que van a mejorar los índices económicos macro y eso a la larga trae bienestar a la clase media y con el tiempo a todo el mundo como veníamos no los grandes empresarios ¿por qué? porque ellos manejan todo ellos son los que manejan el país ellos son los que tienen las grandes empresas es simple las empresas a los grandes empresarios a los grandes empresarios ¿por qué crees eso? porque nosotros te digamos con el mismo sueldo no nos alcanza la plata y viste que aumenta el colectivo tu pasaje todo gastamos mucha guita en pasaje la casta política ¿a la casta política? sí lo decís con carita de resignación ¿por qué? no me da pena por los trabajadores la verdad toda mi familia es trabajadora y estamos en un momento difícil todos yo creo que a los trabajadores me imagino que sí yo soy jubilado ¿por qué te digo eso? porque se beneficia a la industria se abren un montón de cosas y se crean fuentes de trabajo que hace años que no se abrieron ¿con la política económica actual? creo que sí porque 70 años de política nos llevaron a un fracaso rotundo a una pobreza nunca vista en la Argentina y por el momento está en plena inicio para poder mejorar la economía de todo el país ¿y a quién beneficia hasta ahora la política económica? primero hay que mirar todo lo que es la macro porque si todo lo que es la macro empieza a moverse después todo lo que es en PYME van a empezar a moverse porque si no hay inversión en el país no se puede mover el país ¿a quién favorece la política económica? la gente responde Gira Vilker Raúl Timor buenas noches buenas noches ¿a quién beneficia? bueno primero este es un aporte que hizo Pablito Román que nos lo envió de la consultora circuitos hizo una encuesta a nivel nacional y esto es la opinión pública es lo que opina la gente y básicamente opina que a los grandes empresarios sí pero por lo que escuché con el o sea no todos lo consideran algo negativo no pero tené en cuenta que estamos en un país donde el 52% de la gente opina que es positiva la gestión presidencial de Javier Milei o sea es un país dividido y tenés gente que piensa como esa persona que dijo bueno hay que resolver la macro esto va a beneficiar a todos esto es mira hay vamos a ir viendo otras cosas pero yo estuve leyendo todo lo que se publicó este fin de semana en todos los medios periodísticos y te digo rescaté una frase de Jorge Eliotti en La Nación que sintetiza de alguna manera lo que está pasando y lo que todos opinan y acá lo hemos visto muchas veces en este programa dice Eliotti la gente vive la extraña sensación que surge de combinar una arraigada percepción de crisis con una alta dosis de esperanza en que la situación del país mejorará ese es el clima que estamos viviendo hay una tensión entre una cosa y la otra y lo vamos a ir viendo especialmente cuando veamos la segunda parte del informe de hoy segunda parte ¿lográs ahorrar algo de dinero por mes? no no para nada no vivo al día me alcanza justo para todo ¿cuándo fue la última vez que ahorraste algo? el año pasado un poco fin del año pasado principio más o menos la mitad en junio por ahí junio después ya no después ahí me quedé si pudieras ahorrar la plata ¿dónde la invertirías? lo único es el dólar en este momento porque el plazo fijo ¿cuánto te dura? en dos meses no tenés más plata ¿podés ahorrar algo? sí con tantos gastos yo creo que no ¿ya no ahorrás? ya no se puede ya no se puede ¿cuándo fue la última vez que pudiste ahorrar algo? ¿te acordás? que fue solamente para un celular que lo tenía que comprar para de casualidad porque no tenía para llamadas de trabajo ¿cuánto hace? por ejemplo que no tenés una guita para ahorrar y tres años más o menos por ahí y está difícil la cosa ¿podés ahorrar algo? no nada ¿cuánto hace que no podés ahorrar por ejemplo? no desde desde fin de año lo que cobro lo gasto se usa no llegás al día pensando en tu economía ¿cómo te ve de acá un año? difícil no lo veo no lo veo no lo puedo ver todavía lo veo difícil ¿podés ahorrar a fin de mes algo? no no llego justo ¿llegás justito? justo sí y poco menos supongamos que tu economía te permite ahorrar ¿irías al dólar a un plazo fijo a otro tipo de inversión? no sé supongo que dólar lo más seguro si podés ahorrar sí dólar porque tiene un respaldo digamos en el mundo ¿podés ahorrar algo? por ahora no por ahora no estoy ahorrando ¿cuándo fue la última vez que pudiste ahorrar? y hace unos cuantos meses hace aproximadamente ¿cuánto te digo? cuatro o cinco meses he podido ahorrar y me podía dar un poco más de gusto podría decirse si pudieras ahorrar la plata ¿dónde la invertirías? yo iría por el dólar ¿por ahora? me planto con el dólar ¿podés ahorrar? más o menos vamos achicando costo y voy ahorrando un poco a veces ahorras sí, sí ¿menos de lo que podías ahorrar hace un tiempo? sí, obvio con todo lo que subió las cosas sí ahorro cada vez menos ¿y en qué ahorras? ¿apostás al dólar? ¿apostás al plazo fijo? ¿te compras algo? no, al dólar ¿cómo te imaginas de acá un año? y si el país como viene ahora aumentando todo creo que vamos cada vez más peor la clase media cada vez se pierde más por más que uno trabaje más siempre con los gastos es peor así que no llegás a fin de mes como antes en la primera de las encuestas veíamos la opinión de la gente sobre quiénes son los beneficiarios quiénes son los que ganan acá están quiénes son los que pierden quién cree que son los principales afectados por estas medidas y vean este número los trabajadores 48,4 Gila bueno hay algo hay algo ahí de una lectura que está te diría muy asentada en el segmento opositor que es cuán perjudicial es para el mundo la mitad del laburo la mitad después digo los beneficios están o los afectados están mucho más loteados ¿no? digamos pero vos fijate la placa anterior ¿no? digamos que vos lo marcabas que es las grandes empresas como el señalamiento de un segmento importante de adherentes al gobierno de Milley que ponen en valor que las grandes empresas sean los grandes beneficiarios porque creen que en algún momento eso va a derramar exactamente la teoría del derrame y eso forma parte del clima de época pero quería una cosa que se me vino a la cabeza cuando vos hablabas Raúl que hablabas de la escena esta de crisis y esperanza ¿no? digamos y por un momento se me vino a la cabeza la imagen digo para continuar un poco la parábola que está tan presente en estos días de la liberación de Egipto ¿no? digamos la parábola que usa el presidente respecto de salir de Egipto e ir hacia la tierra prometida bueno imagino que la escena de esos 40 años vagando por el desierto que es lo que sigue es una escena que combina crisis y esperanza ¿no? o sea por supuesto 40 años mucho por supuesto por supuesto por favor 40 años más de esto ¿no? absolutamente absolutamente pero se me vino a la cabeza porque realmente es una situación muy difícil de explicar ¿no? digamos o sea la política clásica en general le ha tenido mucho miedo al dolor al ajuste al impacto que podía tener bueno a partir de esa máxima del general de que la visa era más sensible del ciudadano es el bolsillo sin embargo acá no estaría sucediendo no no estaría sucediendo entonces creo que esa dinámica de encontrar para pensar situaciones similares donde efectivamente el relato sostiene el ajuste absolutamente y de hecho empiezan a aparecer ideas asociadas a esto como por ejemplo la nueva alternativa la idea de la nueva alternativa que es una idea que también plantea el presidente yo te diría que hoy está en una parte importante de los argentinos como parte o sea te diría como repertorio para explicar la realidad tanto en los opositores como en los oficialistas ¿no? digamos en los segmentos de esta Argentina partida que están que miran con beneplácito a la gestión presidencial y los yo te diría los que miran con reparos y críticas y rechazo a la gestión presidencial más de lo que dice la calle a ver ah no lo tenemos en placa ahí está independientemente de que se haya ajustado o no en el último tiempo este mes usted tuvo que utilizar ahorros para cubrir los gastos mensuales 29,4 tuvo que endeudarse para cubrir los gastos mensuales 27,5 aquí está la mayoría pudo cubrir los gastos mensuales con sus ingresos 40% y él no sabe 3,2 el análisis acá tenés una una diferenciación bien clara 40% cubre los gastos mensuales y hay un 60% que no y se divide en mitad y mitad o uso ahorros una parte o se endeuda la otra parte 30 y 30 lo que pasa es que este es lo que queda del país el 40% el resto está el tema es en pérdida cuando se habla de la esperanza la pregunta que uno se puede hacer es esta gente que se está endeudando todos los meses o esta gente que está usando ahorros para cubrir sus gastos todos los meses ¿cuánto tiempo mantiene la esperanza? y acá hay gente que ha votado a Millet seguro en estos seguro si no Millet no hubiera ganado así es uno tiende a pensar que esta gente de acá hay gente de acá bueno en el siguiente slide abrimos por quién votó cada una de estas categorías en las generales y vemos los que votaron a Massa los que votaron a Javier Millet y los que votaron a Patricia Bullrich Sila vos podés explicarlo en general lo que suele pasar es yo te diría casi como una una postura señalan que pueden cubrir sus gastos mensuales 6 de cada 10 votantes de Millet casi el 45 un poco más del 45 o sea que son los que les va bien todavía a esto a ver los que dicen que puedo cubrir los gastos puedo cubrir los gastos puedo una cosa me llama la atención ese dato porque hemos visto en domingos anteriores que en realidad los votantes de Millet estaban o los que apoyaban hoy eran los sectores más populares pero me llama la atención porque son los que pueden cubrir los gastos mensuales bueno pueden tener gastos más chicos cubrir es cubrir igual hay un 45 de Bullrich no es desdeñable y lo que tenés ahí que yo creo que tuvo que utilizar ahorros 33% de votantes de Patricia Bullrich ¿no? digamos el ¿acá? sí 33,1 ahí y 18,7 tuvo que endeudarse de los que votaron a Patricia Bullrich o sea el 50% de la gente que votó a Patricia Bullrich en la general no cubre sus gastos con sus ingresos normales o se endeuda o usa ahorros que tengamos en cuenta que mucho del voto a Bullrich fue de los jubilados en la primera vuelta y también pasa con la gente que votó a mi ley vos fijate el 23,1 usó ahorros el 15,6 tuvo que endeudarse y esa es la pregunta digamos esta es gente que mantiene la esperanza de que la situación va a mejorar el gobierno decidió postergar algunos aumentos de servicios públicos uno dice bueno en parte para mostrar una inflación decreciente mes a mes pero también en parte por el hecho de empezar a no perder apoyo los gobiernos se debilitan no por acción de los que no los votaron se debilitan cuando pierden el apoyo de los que no votaron porque los otros ya forman parte del paisaje así es ese es el tema ese es el tema y por ahí la pregunta es cuánto incide la expectativa que hay respecto del año pasado para quemar ahorros para endeudarse no digamos yo creo que ahí hay algo de bueno la expectativa positiva vuelve más digerible el el pues esto cambiar y hay gente que confía en que lo peor ya pasó y la cosa va a mejorar si yo hubiera votado mi ley me sentiría en la obligación de tener esperanzas de que mi voto fue útil y va a servir para algo y en el futuro las cosas van a estar y que además los electorados los electorados cambian más lento que los analistas también y hay un sí Julio Aurelio hablaba sobre la inevitable levedad del voto de la clase media ¿no es cierto? este parafraseando a Kundera pero no el otro punto es hay gente que teme que fracase mi ley sí y que se vuelva lo anterior y eso también forma parte del panorama eso va a ser para otro capítulo si tenés oro joyas brillantes relojes o antigüedades visitá el salón de joyería el tazador en avenida corriente 2810 esquina puerredón ofrecen tasaciones gratuitas y pagan hasta 80 mil pesos el gramo de oro joyería el tazador tu tazador mi tazador joyería el tazador toda una vida dedicados a las joyas pensá vender al mejor precio visitanos joyería el tazador avenida corriente 2810 esquina puerredón joyería el tazador tu tazador mi tazador Raúl Sila gracias por venir no al contrario gracias a ustedes gracias y acá los muchachos tráeme una curva que vaya para arriba Lester un día todas son para atrás conseguiste una que vaya para arriba la semana que viene armamos alguna como sea si nos vamos esto fue GPS nos vemos el domingo que viene chao